DRAGON DOGMA 2 DRAGON DOGMA 2 DRAGON DOGMA 2 Consultemos cada uno con groser individual vous abonner la pincel de Windows A propósito neurales y de esta respuesta estén un poco festivos DRAGON DOGEN named Pignen aber sombre realmente doy son os lleg La convicción es la voluntad humana en su máxima expresión. La convicción es la voluntad humana. 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 ¿Ves? Personalizado. Ya está. ¿Vocación? Vamos a empezar como arquero. ¿Y voz? Yo qué sé. Cualquiera me vale. Personalización detallada. Ah, vale. Eso es lo que ya hemos hecho. Y pa'lante. ¿Vale? ¿Es lo que quiere decir? ¿Existirá LocoGaming? No creo. Mira, LocoGalajad. Si puedo hacer viejo... ¡Hostia! ¿Pero qué edad tengo, Loco? ¡999 años! Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Esto influirá en algo? No creo, ¿no? Somos... ...veinticinco aventureros. Recién comenzados, casi. Me gusta ese mirando en vuestras ojos. Es despejablemente como un perro. Esa es la mayoría de vosotros tenéis una mirada creente de vida. Algo lógico, la verdad. Después de todo, tenéis la dichosa manía de levantaros entre los muertos. Sin embargo, hay algo diferente en ti. ¿Será que tú también temes a la muerte como el resto de los mortales? Pues quédate tranquilo. Tres días aquí seguro que acabarás suplicando por el dulce consulo de la parca. ¡Vamos, esos pecados dalas! No, no tiene tamaño, simplemente opacidad o no. Que obviamente sí. No, no se puede. Ya lo tengo, Floppy. Lo he estado probando un poco antes sin ver las cinemáticas. Lo hemos estado jugando por las plataformas enamoradas. Pero bueno, ahora vemos todas las cinemáticas y lo hacemos todo guay. Tampoco hay demo, ¿eh? No puede ser una demo. ¿Qué mereces? ¿Vale la pena? Si te gusta lo que ves, sí. Si no, no te gusta lo que ves, ¿no? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Muévete de una vez! ¡Muévete de una vez! Mi rodillas son tan raras últimamente. Adiós. ¿Tu ruido te da porque no te lo dieron por encima? ¡Muévete de una vez! ¿Que te da porque no te impulsas? Oye, no te dificultes. ¡Esta es un lugar para uno de tus heridas! Es demasiado duro. Incluso nosotros, los peones, somos llevados al límite de nuestras fuerzas. Harías bien en un fatal alcapataz. Vamos, pongámonos en marcha. ¿Lo oís bien de volumen? Espero que esté guay. A mí no hay mucho que saquear. No decir nada. Estoy muerto en mi pie después de este lugar, ¿no? Quizá también estaré en casa. ¡Hora de ponerse a trabajar! No, no tiene modo 60 FPS. Estabas preparado para trabajar. Entonces deberías empezar trayendo piedras desde la estación ulterior hasta aquí. Venga, estamos más rápido porque ya me he puesto a dar vueltas antes cuando lo hemos probado y no había nada. Así que... La vicinidad está bastante desplazada. ¡Preguele, leo! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta postura! ¡No me puedo saltar con esto! ¡Yaja! Los menús del anterior eran complicadetes. Estos son mucho más... Mejor. Buen trabajo. Y ahora lo que toca es... ¿Qué es toda esa escandalera? Quizás deberíamos investigar. No, no sea exclusivo. Hola. Si, puedes cambiar de clase cuando quieras. Si, puedes cambiar de clase cuando quieras. No lo he estado acostumbrado. Si, has hecho eso. No lo has pasado, que ha pasado lo que es el costo de tu vida. ¡Me distraí! ¡Ahora! ¡Suscríbete! La verdad es que es raro el apuntar normal. ¿Qué? Ni me voy a petrificar. Ni voy a petrificar el puta bicho. ¿Estas culpado? ¿Estas culpado? ¡Para escuelos! Mejor asumbré, crees que estás desplazable. ¡Es preocupante! Deberías huir mientras puedas. Después de todo, tu encarga te espera. No puedes luchar en este lugar para siempre. Has perdido tus recuerdos. Es probablemente el trabajo de una cursa perdida. Deberías creer en el fuego. Solo necesitas creer en tu propia desesperación. Deberías creer en tu propia desesperación. No puedes decirlo. El criado desapareció. Oye, tú! Volte aquí! ¡Quieres! ¿Dónde está? Ven aquí. Dejadnos huir. Ahora veremos qué pasa, que esto lo he saltado antes. Tu, 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 tu. ¡YEHA! ¡AH! ¡Nos uno puede superar el cajón de esta altura! ¡No incluso un cajón! ¡Parecamos! ¡Váretos, chen! ¡Fáretos, carajo! ¡Lo desnuele! Ahora has perdido su alma. Aprende todo lo que puedas de este mundo que debes pretenderte. Y aunque te olvides, es que te envué conmigo. Se nos irrita con una granja de discapacidad. Por eso tengo que ser un gran gusto y a tu madre mi mamá te guste. ¡Es un gran gusto! No hay monturas, ni viaje repito, ni grato. Mucha gente se va a meter en una hostia con este juego. Es un rol a la más pura vieja usanza, donde si coges misiones y no las haces, caducan. Y las puedes perder para siempre. Porque tienen tiempo. Y donde el 99% del contenido es perdible porque se pueden morir el 100% de todos los NPCs. Es un rol muy, muy a la vieja usanza, que mucha gente se va a meter una hostia gigantesca. Porque no es lo que buscan y no es lo que le están vendiendo en los análisis. Ojo, ¿eh? Yo le tengo unas ganas tremendas, que va a ser la polla, pero la gente se piensa algo que no es. Bueno, no ponía Dragon Dogma 2 porque no deja de ser otro mundo, o sea, no continúa, ¿sabes? O sea, se llama Dragon Dogma 2 el juego, pero el título no te lo pone porque no hace falta. Y luego, ¿qué tal? ¿Alguna cosa que tengáis dudas, preguntadme? Y si lo sé, os contesto, claro. Pero en cualquier momento, dicen que... No, 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 no. Usted puede apuntarme de todo, pero no voy a perrecer. Hay una cinta que no está muy bien de aquí, conocida como la cinta de rostro. Por favor, lo busquen. Si eres realmente el arriesgo, entonces nuestros hermosos seguramente se cruzan de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido aquí? Primero aparece un grifo y cae al momento. Y ahora os tengo aquí vos aquí delante. ¿Entonces si eres vos quien iba a lomos del grifo? Es todo un milagro que haya sobrevivido. Acompañadme a la fortaleza. Os trataremos las heridas y huiremos vuestra historia. Acompañadme a la fortaleza. ¿Dónde exactamente es este grifo que dijiste que estaba seguro? No, 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 no. Hay gente que debería ir al médico urgentemente. Si no, no. ¿Pero que estés en el pueblo de Batal? No, no creo que eso es imposible. Hemos estado extrañados de Batal desde el guerra. Es difícil imaginar que ningún ciudadano de Bermint se envió aquí. ¡Five! ¡Goblins! ¡Vamos a sacar tu arma, señor! ¡Lo necesitas! ¡Five! Si encuentras tu fuerza de la fortaleza, compre el curativo o la habilidad de prensa. Cuando uno de los fiestas se vuelve, lo mejor se guarda o se guarda. O sea, estará enfermo mañana. ¿Dónde vas? No. No te permitiré obtener tratamiento, pero al menos me gustaría una palabra. Haz uso de la lucha. Te daré una ventaja contra sus rankos. Empiezo un ataque guardado y un enemigo para flinchar. No puedes, pero ciertas habilidades tienen un pequeño tarjeto. Por ejemplo, cuando te cubres con el guerrero, con la clase luchador, con el escudo, tienes como un pequeño tarjeto a lo que tienes más cercano. Cuando disparas con el arquero, el golpe normal, este, tienes un pequeño tarjeto a lo que tienes más cercano. Pero luego tienes el disparo normal y corriente que puedes apuntar tú, de normal. Y luego un grifo. Uno solo necesita mirar el estado miserable de la ciudad de Nelda para ver eso. No puedes, pero esperamos que el soldado nos acerque de su aire. Muy duro. No puedes, no estás tomando nada. No puedes, no estoy seguro. No puedes, pero no, no puedes, no. No puedes, sin embargo, no puedes, sino que no puedes. Pero, no puedes,amm, no puedes, ni, ni. ¡Sin otro tiempo! ¡Pauw! ¡Tiene un poco de arma natural, no puedes, ni de hecho! ¡Pauw! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Daniel, ¿pa' qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puedo servirle a tu canal? ¡Suscríbete a tu canal! ¡Buen provecho! No me sale ningún guerrero ahora mismo a un nivel decente. El problema es que no suben de nivel y tienes que ir cambiándolos constantemente. A ver, me puedo pillar el de level 1 y luego cambiarlo. Luego lo cambiamos. No me deja. Máster, no tengo más que decir. Pre... Vale, ahora tenemos un grupo de cuatro. Tenemos un guerrero, un mago healer y un... Bueno, yo de arquero y un DPS ladrón. Lo cual empieza a estar bastante decente. Vale, os cuento un poco para los que no tengáis ni idea de cómo funciona esto. Esto es un poco... Rola la vieja usanza. Os voy a poner un poco en situación, sobre todo para los más nuevos y que sepáis cómo funciona. ¿Qué significa eso? El juego suele darte muy pocas pistas sobre todo. Vale, voy a quitar esto, me pone nervioso. Eso significa que tú, de hecho, no tienes... Mira, eso es el mapa. Toda la parte negra es la parte explorable. La parte del agua es... Eres un otaku y no puedes meterte dentro porque te disuelves. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué le pasa a los otakus? Entonces, todo eso es explorable. Pero veis que está oculto. Porque el único camino... O sea, por el camino que tú pasas, vas descubriendo toda la parte oscura. Con lo cual, es decir, tú no sabes qué hay hasta que vas pasando. No es el típico juego que te da todo el mapa completo. Habrá misiones que no nos pongan nada. Absolutamente. Esto, por ejemplo, en misión principal sí que pone una marca. Y hay algunas más que sí que pondrán alguna otra marca. Pero hay misiones que no te dan nada. Te dicen, ves a esta zona, encuentra a tal persona. Y tienes que quedarte un poco con los nombres, explorar y tal. Problema, que también hay misiones que son por tiempo, ¿ves? Vamos a hacer la primera. Porque yo este pequeño trozo lo he hecho. Luego volvemos aquí y exploramos bien. Que habrá muchos objetos. Un trozo de trozo. ¿Veis ahora, ¿estás? ¿Estás seguro que es una buena idea? ¡Esejero! Muchas gracias por esos 50.000 pesos. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias por tenernos este jugado, loco. Mañana lo jugaré en Play 5. Disfruta la tope. Y mil gracias, de verdad. ¿Vas a salir? Seguro que es una buena idea. No tienes buen aspecto. Deberías descansar al menos una noche. Seguro que hay una cama libre en el alojamiento de allí. No te presules en partir. Hasta que hayas refuerzo tus fuerzas. Hazme caso. Lo mejor que puedes hacer es descansar mientras puedas. Vale, vamos a empezar descansando. Luego ya exploramos bien, ¿eh? Porque tendremos que volver aquí varias veces. Como mi padre solía decir, no hay nada que un buen descanso no pueda solucionar. Me temo que no puedo ofrecer mucho más, pero encontraréis de todo en la posada más refinada. Te daré un consejo. Siempre que puedas, vale la pena que te entregues a una vocación. Te abrirá puertas nuevas. Si tienes la oportunidad, deberías pasarte por la posada de Melve. Y sin rencores. No me ofenderé si la prefieres. Arrojarse en una posada restaura por completo la salud y la energía de tu grupo. También recupera el medidor de pérdida, la reducción de salud que se acumula al recibir daño. Al descansar en una posada, puedes elegir si quieres levantarte por la mañana o por la noche. Útil si tienes que salir a una hora determinada, porque te lo pide la misión. Los aventureros provisores se alojan en posadas con regularidad para evitar riesgos. Aparte también te hace como un punto de control. El primer Dragon Storm salió un Play 3 de equipo 360, ¿sí? Un momento largo de espera. Hay un registro de misiones para poder consultarlas, ¿vale? Pero ahora os explicaré un poco el porqué es un problema y que tenéis que tener muy en cuenta a partir de ahora, ¿vale? Mira, aquí nos dan la primera misión, que es temporal. ¡Hala! ¿Eres un soldado? De lo contrario, al verte llegar de una sola pieza es toda una sorpresa. Único, últimamente hay hordas de monstruos atravesando esta zona. Hemos tenido que empezar a enviar nuevos reclutas para acabar con ellos. ¿Es así? ¿En serio? ¿Quién ha sido enviado allí? Lachlan. Pero me atrevería a decir que le irá bien. Sí, yo también lo creo. ¿Entonces a quién ha enviado allá? A Cardo. Sinceramente estoy un poco preocupado por él. ¿Qué? ¿No habían informado de que haya arpías en esa zona? Ese chico no puede ocuparse de esas bestias él solo. No había oído nada sobre unas arpías. Maldición, quiero ir a ayudarlo, pero no podemos abandonar nuestros puestos. Oye, pareces tener un buen corazón. ¿Podrías ir a nuestro lugar? El sitio no está lejos. Esa tiro de piedra de la puerta principal. Mereces todo mi agradecimiento. ¿Y el de A Cardo también? Vale. Mira, me voy a poner un poco en situación para que vayáis viendo cómo funciona esto. Puedes seleccionar una de las misiones que hayas aceptado para darle prioridad. Si conoces el destino de la misión, aparecerá un marcador en el mapa indicando el lugar. Esto es porque te hayan dado la información correspondiente o que tu peón la haya aprendido a base de explorar, hablar con la gente, que le hayan contratado otro jugador y al volver las misiones que ha hecho ese peón se le quedan guardadas como información, importante, para que luego te dé detalles y tengas más datos en el mapa. Esto es muy importante también. Y así podrás guiarte hacia tu objetivo. No obstante, los peones nos ofrecerán para orientarte a menos que la misión haya sido establecida como prioritaria. Algunas misiones se ven afectadas por el paso del tiempo. Aquí viene lo importante y que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de que lo juguéis vosotros. Avanzarán incluso sin la participación del Arisen. ¿Qué significa esto? Que si vosotros empezáis a pillar misiones porque llegáis a una zona y habláis con todo el mundo del tirón sin tener en cuenta lo que estáis haciendo, lo que estáis pillando, hay misiones que literalmente las perderéis. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo hace que caduquen. Porque la misión avanza aunque tú no vayas hacia la misión. Esto es muy importante. Y de emprender varias misiones a la vez conlleva el riesgo de no poder actuar a tiempo, lo que puede tener consecuencias imprevistas. Intenta tener en cuenta el factor de tiempo a la hora de gestionar tus misiones actuales y emprender otras nuevas. Te explico. En este juego pueden morir todos los NPCs. ¿Qué significa? Si es una misión de exploración, una misión de salvar, una misión de escolta, se pueden morir esos NPCs que te han dicho que vayas a salvar. Esta es una de esas primeras misiones que te ponen para que aprendas un poco, pero que la gente como no está acostumbrada a estos juegos puede llegar a empezar el juego fallando esta misión nada más comenzar. Y tú no saberlo. No sé si tiene trofeo de hacer todas las misiones, pero esto para que lo sepáis. ¿Qué pasa? Hay que ir directamente a por la misión cuando te pongan estos requisitos, porque si no se muere él solo. ¿De acuerdo? Tenedlo muy en cuenta. ¿Cómo saber si no la has leído bien y no te das cuenta si esa misión tiene tiempo? Tiene un reloj. ¿Veis que tiene un reloj de arena? Ve a ayudar a Cardo y asegúrate de que el recluta sobrevive a su primer encuentro con Arpías. Como te vayas por ahí a explorar y no vas a ayudarle, se muere. Pierdes la misión nada más empezar el juego. ¿Entienden, no? Por eso tenéis que tener muy en cuenta y tener cuidado a la hora de elegir una misión y no empezar a coger misiones sin ton ni son, sino que si coges una misión, lo suyo es que luego vayas a hacerla. Problema, esto también os lo he comentado antes, el juego no tiene viaje rápido. Luego más adelante se consiguen unas piedras que están muy contadas y tienes que explorar, tienes que conseguirlas, están muy escondidas, siempre se podrá utilizar alguna guía. Y entonces tú puedes poner unos puntos de teletransporte para poder hacer viajes rápidos entre diferentes puntos, pero son muy pocos y tienes que saber dónde los estás poniendo para no perder tiempo, porque si no te vas a pegar unos padeos legendarios, porque no hay monturas, ni hay teletransportadores más allá de esos que tú pones manualmente. No hay nada más. Tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Dicho esto, a jugar. Vamos primero a la misión, porque ya sabemos cómo va, y luego exploramos la zona. Ah, vale, la han reventado. Ah, bueno, voy a lotearlo. Entonces solo hay que hacer una, no tiene por qué, pero sí que es bastante recomendable de que no os vengáis arriba, agarrando misiones. Bastante, bastante recomendable. Comandos de peón. Vale, sí, esto es simplemente para darles órdenes. Adelante, ayuda, alto. Ah, mira, se están liando hostias. Contrasgos que hay aquí. El otro se ha matado el solo, ¿no? Cayéndose, parece Sí Se ha caído de espaldas y se ha matado el solo Sí, la historia no es muy allá Que tienes sus momentos súper épicos Lo importante es el viaje ¿Ves? Aquí están las arpías Que como no te lleves un personaje a distancia Aquí se pasa mal, que me ha pasado antes La distancia es mucho más fácil Entonces tienes que defenderlo Y por eso también tenemos un personaje healer Porque así le puede curar en caso de que haga falta ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Gracias Si no fuera por tu ayuda, estoy seguro de que no podría haber acabado con esas criaturas Estas criaturas dormían encima, ¿sabes? Solo he listado Y cuando pensé que no hubiera ningún otro Pensé que este podría ser mi final Me quedé paralizado Esta vez me he salvado Pero no siempre tendré tanta suerte Tengo entre armas duras Hasta poder enfrentarme a estas bestias por mi cuenta Y con seguridad en mí mismo Bueno, será mejor que vuelva Pero informaré a mis superiores de tu buena obra Espero que nos volvamos a ver ¿Qué tal Mario? ¿Te lo has pasado ya? Nuestros resultados están esperados Mira, el peso Esto es importante a la hora de empezar a pillar cosas sin tornizón Por aquí había plantas Vamos a pillar las que nos hará falta Este juego tiene crafteo y tiene de todo Y también los peones van pillando cosas por el camino mientras avanzamos ¿Estoy la primera a ver que todos tenemos diferentes vocaciones? Nuestras habilidades respectivas son únicas también Debemos que cada uno Haga nuestras habilidades Un jack de todos los negocios es un maestro de ninguna Es decir, antes de hacer más difíciles it´sig a generar más fáciles Y que lo hará Espera 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 Hola, amigo Mucho de gracias por ayudar a Ricardo Es que no era Lo pensaba El pobre macho podría no haber vuelto si no hubiera sido por tu ayuda Ha quedado claro que todavía era demasiado pronto para enviarlo a un combate de verdad. Vamos a ampliar su periodo de entrenamiento. Nuestros instructores son famosos por poner a los recutas en forma con sus rigurosos entrenamientos. Y hablando de entrenamientos, he de admitir que se me está pasando por la cabeza pedirte que te unas a nosotros. Nos vendría bien alguien con tu experiencia. Vale, mil monedas y aceite de linterna. Vale, level 4. Vale, esto es simplemente el mismo equipo básico, ¿no? A ver, sí que me vendría bien, pero tampoco tengo tanto dinero. Algo mejor de armadura. Una cota de malla, pero me quedo sin un duro, tío. Claro, si yo sería de explorador, al menos. Algo que no sea muy tocho, pero que me dé más defensa, eso desde luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesito nada Algunos al acercarte se te quieren unir como peones directamente y tal... ¡Suscríbete al canal! 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 Es que el El Dragon Dog Online que salió Era un Dragon Dog más asiático Que sea Japón, era Asia Y era un montón de mierda, de que pena nada Era un pay to win Ultra mega hiper abusivo Infecto y podredumbre Me alegra de que se estampara Y que nunca saliera de ahí Y acabara cerrando Fíjate lo que te digo Era como no hacer un videojuego Parte 1 ¿Aquí hay arañas o qué? ¿O qué es esto? No, no tenía ningún tipo de potencial Era un montón de basura Misión de peón de Gary Ah, esto es por llevarlos conmigo Ah, vale, lo había entendido al revés Por eso acabo cerrando Ese juego era una mierda como un piano Ese era un casino Pero un casino super hardcore Ya lo he reunido todo Está mal que lo diga yo mismo Pero he hecho un gran trabajo Hola, necesitas algo Entregamos el texto Te lo digo porque lo probé con VPN y demás Era lamentable Esto es parte de Joffrey A ver Maldición ¿También quiere esto? Y yo que pensaba que ya había terminado ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo solo? Yo tengo que llevar muchas cosas Parece que tienes los brazos libres Ocúpate de esta lista por mí Y date prisa Quiero partir hacia el campamento cuanto antes Venga, vete Ya sabes lo que tienes que hacer Vete, aquí nos explican un poco cómo funciona el crafteo Puedes combinar dos materiales para crear un nuevo objeto Al combinar, puedes elegir los materiales individualmente O seleccionar una combinación que ya hayas probado con anterioridad También puedes priorizar de qué inventario quieres que se tomen los materiales Del inventario de Larisen o el de sus peones No es brillante, porque sigue siendo un poco engorroso el sistema de menús Pero al menos es mejor que lo que era originalmente Que era bastante curioso ¿Por qué no me deja combinar más? No tengo más materiales para combinar No estoy mirando, pero no donde está Supongo que no hay nada para ello, pero... ¿Cómo va? ¿Has集ido todo en la lista? No tengo Necesito pillar un montón de cosas que no tengo ahora ¿Has tenido nada para mí todavía? Bueno, mejor que llegue a ello Antes lo tenía, y eso que es por lo menos que ahora Tendré que dar una vuelta por aquí, pero... ¿Dónde pillo los materiales? Ahora el dono rojo ¿Qué tal, Vitedus? ¿Te acabas de pasar el Like a Dragon? A ver, es que es largo, ¿eh? Bastante larguito Vale Vale Con frutas y hierbas Bueno, me faltaría otro rizoma, creo Pero me faltaría otro rizoma, creo Vamos pillando para luego hacer pociones ¿Es una rizoma? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya lo tengo Ya lo tengo Ay, 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 me caigo Bueno, está por aquí, en verdad ¿Estás jugando a Game Boy? ¿Habías preferido un sistema de modernización en la Kill Wars? ¿Habías preferido cualquier sistema de modernización que no sea un gacha para las armaduras? Es que es porque no lo has jugado, pero Dragon Dogma Online, el sistema de armaduras y armas, era un gachapón que encima era aleatorio, no tenía por qué salirte ni de la clase que tú buscabas. Ha sido uno de los mayores robos que he visto en la historia de los videojuegos, y por eso cerró, porque la gente no lo soportaron ni en Asia, y eso que el Pay to Win se ve bien en Asia. Pero es que eso era una locura demencial, y al final acabaron cerrando por avaricia. ¿Cómo va la cosa? ¿Has reunido todo lo que había en la lista? Porque cada X parches, te salía equipo nuevo, y ese equipo nuevo que a ti te había salido de gachapón, que a lo mejor te habías dejado 5.000 euros en el equipo, literalmente 5.000 euros en el equipo, pues ya no te valía para nada porque necesitaba volverte a dejar otros 5.000 euros en el equipo, unos meses después. Era un robo a mano armada, era una basura, ¿sabes? ¡Expléndido! Sabía que podía contar contigo. Toma esto por las ambulancias. Voy a volver al campamento, seguro que me están esperando. Al final la avaricia rompe el saco y por eso el juego cerró, porque era una barbaridad. Eso era un robo. Voy a probar esa zona, que antes no lo he mirado. Mira que en Asia se ve muy bien el Pay to Win, pero es que el Pay to Win de ese juego no lo aguanto. ¿Vamos a ver si debería ser encontrado mientras estamos aquí? Porque era Pay to Win y encima lotería. Pay to Win, lotería. Tócatelo el juego. ¿De qué juego hablas? Del Dragon Dogma Online. El Dragon Dogma tuvo una especie de MMO que salió solo en Asia. Y era un robo a mano armada. Y mira que me encanta la licencia, pero lo del Dragon Dogma Online fue avaricia pura y dura. Pero, no me he perdido. ¿Podríamos que tengamos un desastre antes de presionar? Si lo compro con Game Pass, ¿cuándo lo podré jugar? Nunca porque no está en el Game Pass el juego. O sea, si te compras el Game Pass, vas a poder jugar a muchos juegos, pero a este no. Así que tú haz lo que quieras, pero esto no tiene Game Pass. Mira, Pay to Dust. O sea, si lo que quieres es jugar a esto, no pagues el Game Pass. Ni se te ocurra. Pagues el Game Pass si quieres utilizar el Game Pass, pero es que esto no viene en el Game Pass. Estoy explorando un poco la zona, ¿eh? Esto siempre viene bien. Para comprobar si hay algún bicho oculto, alguna cosita. Algún cofre. Materiales que nos van a venir bien, ya sea para vender. O para fabricar pociones y tal. Que la vamos a necesitar. Ay, que me mato. Uh, qué curioso es esto. Pero yo no puedo subir. Me encanta que el caminar así sea como en Skyrim. Ah, 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 ah. Pero aquí es más fácil. En plan, te voy a escalar esa montaña. ¿Por qué? No lo sé. Pero no quiero escalarla. Ay, ay, ay. Que me lo impiden. Eso no debería repalar. Eso es trampa. Es que se ve como si hubiera una casa y un camino. Pero tiene pinta que no me dejan ir todavía. Hay cosas que me repalan que no deberían repalarme. Ah, desde aquí no se puede llegar ni de coña. Ay, desde aquí tampoco, en verdad. Si te paras a mirar, llega un momento que la roca es demasiado lisa y está pensada para que no llegues. ¿Cómo se llegará? Ah, casi. Putos. Va, lo dejo por imposible. Ya volveremos. Una bici de carrera, ¿no? No. No faltéis al respeto, ¿eh? Con las gilipolleces de pobre Paz y demás. No faltéis, ¿eh? Aquí, por aquí. Yo juego a todo tipo de MMOs, Rafa. Yo lo pruebo todo. Pero lo juego a todo literalmente. Si saliera un dragón dogma, pero con una movilización realista, claro que lo jugaría, por supuesto. Pero sin pensarlo, vaya. Hola, gracias por entregarle la lista de Marcus de mi parte. Por lo que he oído, has ayudado a reunir los suministros. Espero que no te haya causado muchos problemas. En cualquier caso, has sido de gran ayuda. Espero poder volver a contar con tu ayuda, si me hiciera falta. Vamos a cambiar los peones, ¿no? Sí, un buen día. Ahora que soy level 4. Ah, mira, se ve como si fuera un cambio de zona o algo así raro, ¿no? Me sigue rayando lo de la exclamación que no sé qué es, tío. Dragon Dogmon está en el plus extra. Está muy barato, ¿eh? Yo lo recomiendo muchísimo. Esta ladera parece muy, muy barato. ¿Ahora que has surgido? Ah, mira, estos son peones que te encuentras random. Peón de nivel 6. Nah, es que es muy caro, tío. No. Te encuentras peones por ahí de la gente. A veces los peones puestos pueden estar ahí caminando como... como un NPC random dentro del juego de la gente, ¿eh? No es broma. Oscar peón. Necesito ahora de nivel 4, claro. Hay que sustituir al luchador y hay que sustituir al ladrón. Entonces, si vas constantemente buscando peones... No me encuentra. Si los pongo de 3 al 4. Si vas constantemente cambiando... Ah, no. Esto me da igual. Cambiando peones... Es que, claro, no hay tanta gente jugando ahora mismo. Están los peones de la prensa y de poco más. Tienes estas misiones adicionales. Mira, un guerrero de nivel 4. Por si vaya a pintas. Séntame a la vanguardia. A ver, ves detalles del peón. Les incindes de peón por las misiones y tal. Pero, ¿cuál es la misión? Viajar un día por la noche. Me da basurilla, pero bueno. Lo voy a añadir, lo voy a contratar. Porque es un nuevo guerrero de nivel 4. Entonces despedimos al guerrero de nivel 1. Lógicamente. Porque ahora nos vamos a desplazar. Dar regalo, yo que sé. Toma una hierba. Venga, y te doy un like. Gracias por la oportunidad de honrar mi trabajo. Vengo a ver los arreglos. Vale. Y me iría bien cambiar también el DPS. Mira, aquí está. Airtron. Por favor, te invito a tu asociación. Contratar. Y despedimos a esta. Te doy otra hierba. Venga, va. Y te doy un like. Que no cuesta nada dar un like a los peones que usas. Y lo agradecen porque creo que le dan más puntuación y demás. Así que... De lujo. Vale, ya tenemos el grupo actualizado. Ahora sí que sí, podemos avanzar. ¿Has visto que se restauran? Más. Hemos explorado la zona de arriba. No hemos visto nada más. Vamos a explorar un poco por aquí. Por tus recuerdos, maestro. Me parece que un viaje a Melv puede ser solo la cosa. Pero es que no veo ninguna cueva. Me raya un poco, ¿eh? Porque no veo... Hay una exclamación y no sé qué es. Estamos en tu mano, señor. Nadie sabe qué es la exclamación. Es que no sé qué es. Me raya un poquito, ¿eh? Debes ir a donde tú te has dicho. A lo mejor hay una cueva por abajo, ¿no? No desapareces, no te rayes. Ah, son cofres, entonces. Ah, amigo. Pues el cofre lo ha abierto, ¿sí? El cofre lo ha abierto. Siempre tienes que ir cambiando de peones. A ver, más adelante no, porque ya no subirás tanto de level. Pero sí, está pensado para que constantemente vayas cambiando de peones para que ayudes a otros jugadores. Es porque esos peones son de otros jugadores. Entonces, ha pensado para que les vayas ayudando. Sobre dicto. ¿Has olvidado de algo que ha arriesgado? Estás jugando con una GTX. Una GTX llamada Series X. Tiene una X también en el nombre, si te sirve de consuelo. No sé si es exactamente lo que preguntas, pero sí. Esto lo puedo agarrar, ¿no? ¡Yaja! ¡Oh, que hay cosas dentro! Peso medio, ¿eh? Tengo que tener cuidado con esto. No, no, aquí tampoco suben de level, ¿eh? Tienes que ir reemplazándolos. Los reemplazan, los reemplazas. El que no reemplazas es el tuyo, que sí que sube de nivel. Ah, yo tomo eso. Podemos encontrar uso de eso. ¿Qué tal va en consola? Ah, pues como estás viendo. A ver, la versión de Xbox va un poco mejor que la de Play. Tampoco mucho más, pero va un poco mejor. Puedes pescar. He tirado una caja al suelo y he pescado un pez. Si sos pescar, sí puedes. Pero es un concepto de pesca diferente a como te puedes imaginar. Puedes contratar peones generados por el propio juego, pero por lo general los de las personas son mejores que los peones del propio juego. Entonces, es un poco tontería porque el juego requiere conexión online permanente. Es decir, tienes que estar conectado a internet para jugar. Por lo cual, es un poco estúpido que te quites cosas a ti mismo. Pero sí, poder en poder puedes. También puedes atarte un brazo en la espalda. Uy, me he quitado un montón de vida. Y jugar con un brazo atado en la espalda para que sea más difícil. ¿Por opciones? ¡Fuera! ¡En armas! No hay quarrel aquí. Mi cura de magia está en tu disposición. Espera justo ahí. Si pudiéramos el ataque, estaríamos invencibos. No se puede jugar con conexión a internet. Yo antes lo probé y no me dejaba. Me decía, este juego requiere conexión a internet. Ah, pues no lo sabía. Llevo yo creo que demasiada comida. Pero bueno, luego la venderemos. A ver si sacamos algo de pasta al principio. Porque me da a mí que llevamos demasiada cosa. ¡Oh, un cofre! ¿Qué pasa si se mueren los peones de otros Arisels? Pues que tienes que ir en Bocarot. O sea, tienes un tiempo... ¡Hostia! Tienes un tiempo para... ...revivirlo. Mira, de hecho se acaba de caer. Uno de los peones ha caído al agua. El mío encima. Tócate la polla. Tengo que volver a invocar mi peón porque se ha caído al agua el subnormal. Me cago en mi puta vida. Encima mi peón es el único que se ha tropezado y se ha caído al agua. Me cago en mis muertos. No el de los otros que no suben de nivel. El mío que sube de nivel. Me cago en mi puta vida, tío. Que si se caen los otros me da igual, pero... ¡Ay! Que me caigo yo. Pues nada, buscarlo. Es una borracha que esperaba. No, no, literalmente es una borracha, ¿eh? O sea, el nombre le va como anillo al dedo. Bueno, menos mal que estamos al lado de la zona. A ver, mira que yo soy muy pro 60 FPS, ¿eh? Pero los que... Dicen que a 30 FPS es injugable... A ver, que se dejen las drogas. Que 60 FPS es mejor, por supuesto. Pero a 30 se puede jugar perfectamente. Lo hemos hecho toda la vida. Y de hecho, más de 100 millones de personas con una Switch juegan incluso a menos de 30 FPS a todos los juegos. Y no ha pasado nada, ¿eh? La gente tiende a exagerar bastante las cosas. Obviamente, si a ti te molesta, no lo compres. O cómpratelo en un PC si tienes un PC mejor. ¿La música qué tal? Pues casi inexistente, como están viendo. Hay muy poquita. Eso sí que es un punto... Un poco... Negativo. Espera, lo he revivido, ¿no? Vale, aquí está la borracha. ¡Maldita borracha! Has hecho volver a por ti. ¿Cuántos directos crees que hagas? No es un juego muy largo. A ver... Es largo, pero no creo que sean más de 8 o 10 directos. Pero no lo sé. ¿Santik, Ander? Yo he encontrado buenas para vender. No sé, no tengo ni idea, ¿eh? Yo sé que en 40 o 50 horas se puede terminar el juego. Obviamente, quedándote cosas y tal, pero ahí ya depende un poco de lo que te rayes. En plan de, bueno, más o menos yo lo que he explorado lo he encontrado. ¿Cuál es la diferencia de Play 5 con Xbox? En Xbox funciona un poco mejor. Los frames están desbloqueados, no van a 30 estables. O sea, a veces van a más de 30 y a veces van a menos de 30. En Xbox funciona un poco más fluido. ¿Funciona fluido? No, tampoco. Pero funciona un poco más. ¡No! ¡Puede y te lo haré de la magia! ¡Puede! ¡Talón! ¡Escarga la flamea de cualquier costa! ¡Se desbloqueando! ¡Ve han Rings! ¿Tienes que lo había hecho? ¡Hemos triunfado nuestro frío! ¡Legue verdad! No hay duda, este triunfo nos ayudará a bajar de la gente. Bueno, depende del PC, ¿no? O sea, esto es como todo. En tu PC va a 60 FPS, pero habrá algunos que sí, otros que no. Pero que a 30 FPS se juegue perfectamente. Se juegan mejores 60, sí, claro, pero es que la inmensa mayoría de la población no va a jugar a 60 FPS en PC. Porque su PC no puede. No lo digo yo, lo dije Steam, que tiene los datos de los PC de todo el mundo, te guste o no te guste. Quieras o no quieras. Entonces, partiendo de esa base. Vamos a ir primero aquí, luego ya exploraremos más. Todos esos datos son públicos, ¿sabes? Entonces, a ver, la mayoría de gente... O sea, salía que aproximadamente el 80% de todo Steam tenía un PC equivalente a peor... ¿Eso qué es? Que una Play 5 o un Xbox. El 80%. Es que era bajo dorado. ¿Qué significa esto? Que unas 110 millones de usuarios de PC... Tienen un PC que es peor que una Play 5 y un Xbox Series. Entonces, ¿qué van a jugar mejor? Pues la mayoría en una bolsola, ¿sabes? Si es que no tiene mayor misterio. Pero eso es como todo. Si tu PC es mejor jugarlo en PC, ¿sabes? Yo qué sé. Esto es como todo, tío. ¿Es que no tengo que ponerlo en PC? No. 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 La gente está en la descripción del escarabajo. Tengo que deshacerme de basura, eh. Peso medio. Creo que le voy a pasar cosas a mis peones. Sí tengo que pese mucho. Ah, la carne esta de mierda. Toma, borracha. Toma un poco de carne. Ay, eso también pesa, eh. Hostia, con la tontería. El escarabajo raro que brilla con el oro. Consumirlo aumenta el peso que puede llevar en 0,15. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero qué chetada, chaval. Qué guapo. Eso está guay. ¿Y de dónde saco más? El peón de otro jugador, que esto ya lo ha hecho. Y me está hablando el peón de otro jugador contándome datos sobre esta misión principal. Lo estáis viendo, ¿no? Que esto es lo que os he comentado antes, de que cuando alguien contrate tus peones, y tú has hecho esa misión secundaria, o si contratas un peón que ya la haya hecho, te da datos, te aporta un poco de lore, o te explica un poquito de cosas sobre lo que vas a hacer en este momento, o lo que deberías hacer en este momento. Eso mola, porque tu peón aprende de todo lo que has jugado. Pidia por lo que has jugado. Ya sabéis, cinemática no leo, pero lo demás sí, ¿eh? Claro, sabéis las cosas que ya han experimentado, efectivamente. Que es lo que hacían en el 1, ¿eh? No es nada revolucionario, o sea, esto lo hicieron hace 10 años. ¿Estamos haciendo esto? ¡Bien conocido! ¡Bien conocido! Durante un día entero, al rincón de pensar. Todo el que diga tonterías, va a neerlo un día a Marta, un día entero. ¿Has olvidado tu destino? ¿Has olvidado tu adeudo? Malaventurada es tu situación, mas no te eximirá de cumplir tu obligación. No te exibas. No se olvide tu adeudo. No te eximirá de cumplir tu provecho. ¡Pero vamos! ¡Una presentación de lo que veremos a futuro! ¡Comprendemos! ¡Mirad qué malo, chaval! Lo voy a intentar hacer lo que he hecho antes. ¡Ieha! ¡Vamos a reivindicar! ¡Ahhh! ¡Esperamos de que no se apalmare! ¡Como esta regla! ¡Suscríbete al canal! Esto es un dragón, de verdad. No, no se puede matar. No se puede. A la brasa. No, no se puede matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, cómo se ve este juego, me mola ser. Ah, excelente. Tu descripción coincide con la que me dieron mis soldados. Celebro haberte encontrado. El gobernante de Bermund, ahora convaleciente en la capital, se convirtió en Arisen aquí, en esta misma aldea. Si tú sostienes lo mismo, entonces es justo que tus reclamos lleguen a la capital. Envío una misiva antes de venir aquí, aunque dudo que el asunto pueda resolverse sin tu presencia. ¿Estarás dispuesto a acompañarme hasta la capital? Si realmente eres en Arisen, será recibido con los brazos abiertos. Oh, perdóname, disperse a mi soldado para tratar de encontrarte. Sería imprudente partir sin ellos. Tendremos que esperar a que vuelvan para reorganizarnos. Ahora que lo pienso, Ser Lennard está preguntando por ti. ¿Crees que podrías aprovechar la ocasión para ir a hablar con él? La última vez que lo vi, estaba tomando algo en la posada. Piedra impregnada de magia milagrosa formada por lascas del despertar. Tiene el poder de devolverles a la vida a los muertos. Vale, esto es para revivir peones, porque si no, no puedes. Necesitas explorar un poco, ¿no? Antes de hacer nada. ¿Hay un ladrón aquí? Tal vez nuevas descubrimientos que esperábamos. Y luego me he cargado una niña. Es que te puedes cargar niños y todo, ¿eh? Le he pegado una paliza a una niña y la he matado. Una broma, ¿eh? Oh, arco estriado. Es exactamente igual. Ay, estaba mirando el chat. Es que quería comprobar si podía matar niños. Sí, sí se puede, sí. En el juego se puede matar niños. Así que tened cuidado. Y la muerte es permanente, ¿eh? De todos los NPCs del juego. No veo la moneda que he visto antes. Sí, son aleatorias. Es que me suena que, como decís, le he pillado aquí, pero no la veo ahora. Es que se me hagan que no me siquiera, pero no la veo. Es que si se me hagan abuelos. Sipte es y se me hagan abuelos. Unástico que se me cae, que se me hagan abuelo. Y si hagan abuelo, que seguir me hagan abuelo. Y si se me hagan abuelo. ¡Suscríbete a la bala! Y si se me hagan abuelo. Si me hagan abuelo, no me hagan abuelo. Y si se me hagan abuelo con el bebé. Antes no le he pensado la belleza. ¿Y para qué me sirve esto? ¡Pimba! ¡Coño! ¡Cojones! ¿Podré partir el puente? ¿Te imaginas que lo rompo? Vamos a probarlo, ¿no? Pero no sé por qué no encuentro la moneda. Antes aquí encontré la moneda y ahora no la veo. Ah, no llega tan lejos. Ha caído antes. Bueno, no sé. Será para alguna misión o algo. Pero antes he visto aquí una moneda y ahora no la veo. Eso sí que es cierto, ¿eh? Que se veía claramente en el suelo la moneda. Y ahora no está. La partida es nueva, ¿eh? O sea, he borrado la partida y he vuelto a empezar. Es muy raro. Pero no sé dónde está. Si no sabes que la tienes. No, no, no la tengo. Te digo yo que no la tengo. Si es que acabo de llegar. No la puedo tener. Lo habré buggeo. Hola. Bueno, no deberías de robar carteras. Que no hay pasta para comer. No deberías de robar carteras. No deberías de robar carteras. No se lo hagan. Y no voy a dejar de robar carteras. No deberías de robar carteras. No deberías de robar carteras. Sí, pero sí. No deberías de robar carteras. Yo sé que no habría buggeo. Oh, no, no estoy perdida, Ser. No hace falta que os preocupéis por mí. Veréis, soy un aprendiz de boticaria. Mi familia tiene una botica en Bernward. Esta me la he cargado antes. Así que cuando iba a hablar de una medicina que solo se puede encontrar en este pueblo, se me ocurrió venir a por un poco. He venido hasta aquí yo solita, ¿os lo podéis creer? Joder, qué cruel que soy. Encima cojo y me la cargo, ¿sabes? Pero, bueno, menuda suerte la mía. Resulta que no tengo suficiente oro para la medicina. Sería una pena volver con las manos vacías después de haber llegado hasta aquí. ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Qué? ¿De verdad iréis eso? ¿Me conseguiríais la medicina? Si lo decís de verdad, estaré muy agradecida. Parece que mi suerte no es tan mala como pensaba. Pues esperaré a que mismo, Ser. Muchas gracias. Y ser una persona muy bondadosa. Podríamos hacer el roborante frutal roborante frutal. O simplemente comprar algo en Rune's Apothecray, aquí en Belémio. A ver, frutal, supongo. ¿Algo de fruta? Con hoja de no sé cuántos. No, evolución balsámica. No, pues no sé cómo se hace. No, 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 no. Se mueren para siempre, sí. Se mueren para siempre. Todo se hace claro. Con lascas amarillas. No sé qué se son, amigo. Encantado, así que tú eres el que le salvó la vida a Ulrika, ¿no? Ella me lo contó todo. Lo que hiciste fue encomiable. Estoy en deuda contigo. Quiero que Ulrika como si fuera mi propia hija. Toma, considera esto una pequeña muestra de mi gratitud. Y ahora dime, ¿te has registrado ya en algún gremio? Tal vez ya lo sepas, pero inscribirte en un gremio te dará acceso a un entrenamiento especializado. ¿Te resultará muy útil a la hora de seguir una vocación? Bueno, eso se puede enmendar. Solo tienes que hablar con el posadero para registrarte. Vamos, solo es en un momento. Si hay algo que deseas saber acerca de las vocaciones, tal vez te puedo aconsejarte. Nada. No me hace falta. Muy bien. En todo caso, no hay elección equivocada. La vocación que adopte solo depende de ti, pero no te robaré más tiempo. Que te vaya bien. Vale, la habilidad de maestra es que es especializándote. Es bueno ver. Aquí en la posada también ofrecemos cambios de vocación para aquellos que sí lo deseen. Tengo tan pocos clientes que puedo hacer las dos cosas yo solo, pero basta ya de hablar de mí. ¿Editas algo? 1500 descansar, tu flipa, chaval. Gremio vocacional. Adquirir equipar habilidades. En el salón de los gremios vocacionales puedes llevar a cabo todo tipo de procedimientos relacionados con las vocaciones. Cambiar de vocación puedes acceder a una vocación desbloqueada cuando quieras. Y a bloquear nuevas vocaciones requiere puntos de vocación que se acumulan al derrotar enemigos y completar misiones. Cada vocación tiene habilidades diferentes y podrás aprender nuevas habilidades a medida que aumente tu rango de vocación. Aprender habilidades requiere puntos de vocación. Las habilidades básicas pueden emplearse desde el momento en el que se adquieren. Pero las habilidades de armas deben equiparse antes de poder usarse. Son habilidades especiales que puedes equiparte independientemente de tu vocación actual. Las capacidades se adquieren gestando puntos de vocación y están activas desde el momento en el que se equipan. Puedes equipar hasta 6 capacidades a la vez. Dispondrás de una mayor variedad de capacidades a medida que aumentes tu rango de vocación. Vale. Entonces, ahora mismo tengo 490 puntos. Y puedo ver aquí un poco. Dispone una flecha que se atira a los enemigos o al terreno. La flecha estalla al ser atacada o transcurrido un tiempo. Vale. Aumenta la visión al pulsar al apuntar. Tampoco. Dispone un tiro devastador que derriba los objetivos más pequeños. Al usar un disparo certero y con el arco completamente tensado, las flechas son aún más potentes. Está muy bien, ¿eh? Dispone un tiro devastador que derriba los objetivos más pequeños. Dispone flechas con una trayectoria en forma de abanico, lo que permite alcanzar varios objetivos. Vale, esta es importantísima. Equipar, por supuesto. Y el tiro devastador suena demasiado bien para derribar también, en caso de que lo necesite. Aunque el de combustión es muy interesante, pero me faltan 10 puntos. Mira, aquí para desbloquear las otras vocaciones. Mira, podría realmente desbloquear el luchador. Voy a desbloquearlo. ¿Cambiar? No. Simplemente desbloqueado. Vale, propina una fuerte patada. ¡Hostias! Tómalo a un huevo. Vamos a meter el daño infligido por los ataques cuando los objetivos no están en posición de combate. Esto está bien, ¿eh? Vale, y borracha. Vamos a ver qué habríais de aprenderle. Más orientadas a curar un poco. Bueno, espera. Bendición ignia, que es imbuir fuego en el equipo. Eso está bien. Equipar, sí. Vale. Y de momento ya está. Organizar almacén, depositar. A ver, tengo un montón de mierda que prefiero guardar ahora mismo. Ah, mira, me han dado... Me han dado las otras piezas de equipo, pero que no me interesa equipármelas ahora mismo. Mira, me han dado un casco cut. Mira, pero este me lo puedo equipar. Me lo equiparé. Pero quiero guardar cositas ahora mismo que no me interesa tener encima. Es siempre un placer. ¿Puedo hacer que se equiparme el casco, pero quitarme... ¿El que se vea el casco? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es un poco cutre, tío. ¿Se puede hacer que el casco no se vea? Así aquí es donde te habías metido. Acompáñame a la entrada de la aldea. ¿Quieres? El primer vigilante te está esperando. A ver, voy a comprarle esto, lo que me ha pedido. Este arco es mejor que el mío. Seguramente luego consiga algo mejor, pero me lo compro y me lo equipo. Y voy a vender otro arco. Ha sido mucho mejor la capucha de explorador, tío. Muchas gracias, CVF, tío. Aunque me faltaría la capa, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Así mejor. Me voy gastando el dinero en tonterías, ¿eh? Pero soy así. Ahora molo más. Demasiado ostentoso. Este sí que mola. También comprar. Puedes comprar aquí por tu peón, sí. Pero ahora mismo es una muerta de hambre. Ahora mola un poquito más. Así que este es su aspecto. Increíble. Muchísimas gracias, sir. No tengo mucho que ofreceros a cambio, pero le contaré a mi abuelo lo que habéis hecho por nosotros. Seguro que os querrá recompensar como os merecéis. Anillo de exultación. Coño, los anillos son caros. Un poco más de vida. Va mal. A ver, voy a ver si ahora me sale la moneda. Es que antes me ha salido, tío. ¿Qué tal el comienzo? Brutal, tío. Brutal. Brutal. Frit, no, maestro. Sé precisamente dónde esta persona puede ser encontrada. Un guiador más bienvenido. Muy brutal. Estoy volviendo, no sé ni por qué, pero quiero asegurarme. Pero no lo veo. Ni lo que sé. Ah, queden por culo. Es Robin Hood. Robin de los bosques. Aquí, si por favor. A robar carteras. Que no hay pasta para comer. ¿Dónde estoy? Ah, coño. Me culo por tu ventana, chica. ¿Qué tan difícil sería el juego sin peones? Pues no está pensado para que veas en solitario. Pero creo que tus ganas de peones. El juego es como una partida de rol. Si no te puedes curar, si no tienes compañeros, estás muerto nada más empezar. No vas a ningún lado. Hmm, te he robado 350 monedas. Interesante. Me voy a meter en todas las casas de la gente y robarle. Maravilloso. Me parece fantástico. ¿Puedo entrar en todas las casas de la gente? ¡No se amó! Solo la falla que la música debería sonar más. Y no suena tanto. Esto es lo único que le puedo achacar de momento. ¿No deberías volver a la gente? duno, permítame abrir tu caja. ¿Es tú, Norbert? Oh, porque... Bueno, escuchen. Oye, ¿se le ha dispuesto a ir a buscar a mi hermano? El necio dijo que iba a buscar hierbas y se fue al bosque. No lo he visto desde entonces. Iré a buscarlo yo mismo, pero se trata de un lugar peligroso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los monstruos no me dan miedo, pero no ha servido de nada que fuera allí corriendo sin prepararme y acabar herido, ¿no crees? Así que se me ocurrió que tal vez tú podrías ir en mi lugar. ¿Tienes pinta de poder desenvolverte en el bosque mejor que yo? Te lo ruego, estoy preocupadísimo por mi hermano. Muchas gracias. Así, acércate del lugar al que creo que ha ido. Entra al bosque y gira cuando llegues al árbol con el nido de pájaros, dejando el barranco a la derecha. Con eso no valdrá, ¿verdad? Puedo ver la ruta en mi cabeza, pero mis pies conocen el camino mejor que yo. No creo que pueda dibujar un mapa y es difícil de describir. Pero por lo que sé, mi hermano y yo somos los únicos que usamos ese camino. Supongo que solo hay una solución. Tendré que mostrarte el camino. Pero estate alerta, los monstruos del bosque han cambiado desde el ataque del dragón. Necesito que me protejas, que me mantengas a salvo. Lo harás, ¿verdad? De acuerdo, pues allá vamos. Mi vida está en tus manos, amigo. Mierda. Ese... ¡Sapaula! Muchas gracias por esos cinco eurazos. Muchas gracias por tu apoyo. Luego continúo con jacuzzi y luego me pillaré este. Disfrútalos. Ya haremos luego la misión de historia. ¿Ves? Si no le acompañas, pues se suicidará, supongo. Porque nadie irá a defenderle. Típica misión de escolta. A ver, no quiero llegar al guardia, así que vamos a dar la vuelta. ¿Qué viene por mí? Déjame tranquilo, que tengo un tío que escoltar. Vámonos. Se ha quedado ahí. Que aún me joderán la misión. Pero ya habéis visto hasta ahora... De que no... De que no te marcan las misiones, ¿eh? O sea, lo que hemos encontrado ha sido por hablar con todo el mundo. No te marcaba que había una misión ahí. Para encontrar las misiones, pues sí, es que encontrarlas. Y si no las encuentras, pues no las encuentras. No, 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 no. No, 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 no. Se ve de la hostia el juego. Se ve increíble. Y cuando empecéis a ver combates épicos de verdad, puf. La madre que me parió. Este es un buen lugar. Este es un buen lugar. Descansemos aquí. He acampado aquí muchas veces con mi hermano. No me cabe duda de que igual que nosotros, él también se tomó un descanso aquí. Este es un lugar decent para un campsite. Esto parece un lugar presente para acampar. Quita acampada modesto. Telarisen tiene un equipo de acampada a mano. Puede montar su tienda junto a los restos de una hoguera, al igual que una posada. Descansar en un campamento resuelve la salud, energía y medidor de pérdida. Los aventureros rara vez regresando a la ciudad deben asegurarse de llevar un equipo de acampada en su mochila para que el agotamiento no les acabe abrumando. Acampar también ofrece la oportunidad de asar carne, lo que aumenta ciertas estadísticas al consumirla. Cuanto mejor sea la calidad de la carne, mayor será el aumento. Antes de acampar, sería prudente eliminar cualquier enemigo que aceche las inmediaciones. No hacerlo, solo aumentarás las probabilidades de sufrir una emboscada cuando tu grupo está más vulnerable. Vale. ¿No vas a jugar a Race of the Running cuando me pase este? Antes no. Más fuerza y más defensa. Venga. ¿Os han puesto un vídeo real? ¡Hijos de puta, tío! ¡Pero no me hagas esto! ¡Pero a ver, por favor! ¡Pero cacón, tío! Bueno, hemos comido nuestro plástico. ¿Qué dice que tengamos que cerrarse con unos minutos de dormir? Me acuerdo. Lo mejor es recuperar nuestra fuerza, antes de comenzar de nuevo. ¿Tienes el pack te acelerando, Maestro? Puedes tener en cuenta que solo puedes llevar tanto por ti mismo. Vale, pues continuemos. El motor es en el Rien Jain, claro. Es una barbaridad. Lo primero que veo es un buen filete. ¿Qué? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our home. Try not to get hit. Let's do that, Vim goes away. Mira, ahora me imbuye con fuego. Que por eso hemos puesto esa habilidad. Let's play magic and you your weapon with the fury of the elements. This is generally used as a material. Different combinations of materials resulta in different creations. ¿Qué es lo que se refleja cuando se lleven los inventarios? ¿De esta forma? ¿Cuentes destructibles? ¿Cómo? ¿Dónde está eso? ¿Es lo que se hace? No, no... Lo que se mueve. ¿Como que se mueve a la fusión? Sí, lo que se mueve. Puedes aprovechar esto para atrapar a tus enemigos, reyéndolos hacia el centro del puente y haciéndolos caer hacia su perdición. Los extremos cortados de estos puentes pueden escalarse como si fueran escaleras. ¿Hacia dónde me lleva este pago, tío? La hostia bendita. No, sale mañana. Bueno, salen unas horas. Salen dos horas y veinte minutos. Será un recuerdo la ubicación de otras tareas no le queda de aquí. ¿Me está recordando cosas? ¡Uy, hay que defenderlo! ¿Ves? Hay que evitar que palme. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Over here! Seemed our foe has recognized our victory. Tis the mark of a champion to prevail with weapons. ¡No, no! ¡No! 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 Sí, ha estado cerca. ¿Cómo te encuentras? Creo que estaré bien. Pero si no hubieras venido a por mí, yo... Gracias, Sierra. No tienes que darme las gracias, Norbert. Sí, tu hermano. De hecho, debería haber venido antes. Ahora a mí lo único que importa es que llegas a tiempo. Pero estoy deseando irme de este lugar. Volvemos al pueblo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tanto es mejor? ¿Y cuánto tanto es mejor? Tengo que entregarle esas hierbas medicinales a quienes le necesitan. Sí, no tengo ninguna queja sobre irnos de aquí. ¡Vámonos! 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 ¡No tenemos que escoltarlos de vuelta! Ahora tenemos que escoltarlos de vuelta. Vale. Guau, está lejos, ¿eh? Hay un escarabajo dorado atrás. No lo he visto, tío. Si avisáis de estas cosas, sois todo oídos. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. Nuestra parte está bien balanceada. No puedo ver ni las maldades que podrían ser explotadas. Los comandantes capables son un fruto, ¿no? No es un gran shock para mí. No es un gran shock para mí. ¿Pero si podemos mover este boulder si trabajamos juntos? Yo digo que le damos un golpe y ver qué pasa. ¡No es eso! ¡No es eso! ¡Esto es mi lugar! ¡Esto es mi lugar! ¡Eso es! ¡Maldita borracha! ¡Mirad, Samuel! ¡Dale duro ese vicio! ¡Eso es! ¡Eso es! Me periódico, mi corazón no sabe mucho más lo que cuando estoy en tu lado. Tiene absolutamente nada que ver esto con un Souls. Lo más parecido a esto es Dragon 2 más uno. A mí el Horizon me encantó, ¿eh? Pero la verdad es que han elegido como la peor fecha posible para sacar el videojuego. Parece que Horizon tenga que jugar en Hard Mode para vender. Porque yo que sé, en Sony están locos. O sea, sacar el Horizon de PC el mismo día, casi, casi el mismo día, ¿eh? Que el Dragon Dogma, y que el Rise of the Run, y que la princesa Peach. Es fumarse unos cuantos cojimas, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Qué te alucinó? Unos cuantos bastantes. ¿Italianos? 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 ¡Claro, yo estoy al 6! ¡Toma un pin! ¡Buen video, like! Si compartimos nuestras fuerzas, podemos comenzar a formular una estrategia. ¡Eso es todo! El señor Norbert ha sido encontrado, y nadie lo peor por dónde. Déjame volverlo a Mel, por una vez. ¡Suéltame! ¡Te guiaré a tu lugar! Mira, ¿ves? Este NPC sabe lo que tenía que hacer. Y nos estaba guiando, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? De sígueme, te guiaré hasta donde tenemos que ir. Pero bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Por fin de vuelta, ha sido una experiencia horrible. Sí, sí, exhausto, pero ya descansaré una vez haya entregado estas hierbas. Volveré pronto. De acuerdo, pero ten cuidado, ¿entendido? ¿Te preguntas por qué no lo sigo? Mientras no se acerque al bosque, no le pasará nada, aunque esté solo. Cuando mi hermano me dijo que iba a ir a por esas hierbas, me negué a acompañarlo. Dije que era demasiado peligroso. Los monstruos están actuando de forma extraña últimamente. Y tenía razón, pero no pude que nada de esto hubiera pasado si lo hubiera acompañado. Mi hermano siempre toma la iniciativa, mientras que ya me quedo de brazos cruzados. Pero la desventura de hoy ha hecho que me dé cuenta de que seguir avanzando, aunque no sepamos a dónde nos dirigimos exactamente, es lo que hace que menos se arrepienta uno. Logramos salvar a Norbert. Tal vez sea lo único que debería importar. Pero no puedo dejar de pensar que podría haberle ahorrado parte del miedo y el dolor que ha sufrido si tan solo me hubiera armado de valorantes. A partir de ahora voy a confiar en mis propios instintos. No volveré a permitir que el miedo me impida hacer lo que es correcto. Cuatrocientos de experiencia, no está mal. A ver, puedo darle a la borracha. ¿Por qué tengo pesado? ¿Qué llevo? ¿Qué pese tanto? Ah, el campamento. Ahora lleva pesado ella. ¡Ahora, señor Gregor! ¡Para una vez! ¡No te hagas la voz, ¿eh? ¡No te hagas la voz! ¡Ahora, señor Gregor! ¡Para una vez! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Tengo algunas preguntas que hacerte. Lo primero y principal, ¿me acompañas a la capital? Te lo agradezco. Y ahora dime, ¿sabes listo para partir de inmediato o necesitas algo más de tiempo para prepararte? Ya estoy listo. Bien, pongámonos en marcha. Estoy listo, pues hemos comprado, hemos hecho la misión de aquí. Está bien. Hemos cambiado uno de los peones, el otro ya lo cambiaremos. Peones tuyos, solo hay uno. Podría haber preferido no tener una pelea tan rápida, pero al menos sé que estoy en el camino. No debes dejar de bajar a la gente. Sabía que te hubieras prevalecer, maestro. Y así digo, si el presidente debería derrotar a esta lucha sin nosotros, el resultado de que seas orgulloso. No debes dejar de bajar a la gente. No debería haberlo de aquí. Estás viendo que lo que ya ha estado en el tránsito de los objetos, pero no lo para ichi. Vale, de las buenas. Vamos a estar ahí. No se... Cuando aquí se ha podido escucharles, ¡eh! A ver, no podemos escucharles. Pero, si tú no lo eres, esto va a estar contigo. No hemos texting el 100% porque el 100% de esto de esto es muy ambiguo, pero lo vamos ¡No, boss! Bueno, nivel 6 no, o si, 6, 6 ya Mirad, el roborante frutal Si me corre bien el Den Ring, ¿crees que se me correrá? A ver, este pide millones de veces más que el Den Ring, pero yo que sé Bájate el editor de personajes Y depende de cómo te funcione el editor de personajes Pues valora si te va a ir bien o no Ahí te he dado Que si lo das le derribas, ¿sabes? La puta clave Por eso el arquero es importante Malditas arpías No, no amaba No amaba No amaba No amaba No amaba Let's ¿Es online? No, no es online. Voy a abrir la cesta. ¿El mago también puede disparar? Sí, pero no es tan poderoso en ese sentido para disparar a lo lejos. ¿Tarda más? Tendríamos que tomar una mirada más cercana. Va bien, pero tarda más. ¿Tarás el Ronin? De aquí una semana y algo. Si un ataque agregado es necesario, puedes contar conmigo. ¿Se ha matado la borracha? No, está hablando. Está aquí. Se ha quedado atrás el Erton este, que si palma, pues me da igual. Mira, por aquí hay algo. ¿Qué son estos puntos, tío? No hay problema en pegar un poco. Son cofres que encuentro por el camino, cosas así de interés. No, no hay nada. Ah, esto es una cueva. ¿Cómo se entra por aquí? ¿Esto cómo se rompe? Ojo con mi flecha, chaval. Esto es un poco falso, ¿eh? Tenemos que reconocer que es un poco falso. O una de dos. Tengo unos brazos como columnas. O es un poco falso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Podemos inferir mucho de la tierra de aquí. ¿Haspe? Sería un buen lugar para tener stock de nuestras alrededores. Qué guapo. No hay un gran shock para mí. Es que es una pasada a nivel de diseño este juego. Me flipa un montonazo. Pero no hay nada aquí. Qué raro. Más allá del haspe ese que he pillado, que es una piedra, ¿no? Al fin y al cabo. A ver si me partire las piedras y me mataré. Quita, quita. Vamos a bajar normal. En el pie hay algo, ¿no? No, en el pie no hay nada. Había algo que he pillado una piedra preciosa. Lo que hay son materiales. Reizomas. A ver, tampoco está mal, ¿no? Es una recompensa demasiado simple. Qué decepción. Efectivamente, yo también lo pienso. Qué decepción. Una vista magnífica. El paisaje se extiende en todas las direcciones, revelando secretos. Pero así, ni secretos ni pollas. A ver, puedes ver un poco, ¿no? Pero tampoco... Ahora, ¿qué puede ser eso? Tendremos un planchazo contra el suelo, chaval. Esto es un cementerio. Es que lo acabo de ver. Símbolos de buscador. Hay 240 de estos símbolos esparcidos por todo el mapa, escondidos en los lugares más insólitos e inesperados. Llévalos a un salón de gremio y recibirás recompensas especiales a medida que tu colección progrese. Si quieres completar tu colección, usa un vídeo de sake y... Eso no lo ponen, pero usa un vídeo de sake y consíguelos todos. Un diente de oro pútrido. Tengo que recordar a mi propio maestro sobre esto. ¡Vaya! Que usé guía. Porque estás flipando. Muy fuerte. Si te piensas que en esto, toda la parte negra del mapa. En todo esto, vas a encontrar 240 coleccionables sin guía. Estás fumando porros. Oh, si, ¿ahí eso? Toma la patada ¿Vale la pena la edición deluxe? Yo no compro ediciones deluxe de nada, tío Mi respuesta es siempre que preguntáis ¿Merece la pena una edición deluxe? Pues, ninguna edición deluxe merece la pena Luego, si te sobra la pasta, pues a lo que te he sacado los huevos, ¿no? Yo que sé Pero de normal, yo no compro ediciones deluxe ni con tu dinero Pero ojo, que ya te digo que si te lo puedes permitir, ¿sabes? Pues hazlo, ¿sabes? A mí me da igual A mí no me interesan nunca Muy rara vez me compro edición deluxe Y es porque, yo que sé, quiero la edición física Y me pido una edición física deluxe Porque es coleccionismo Pero fuera del coleccionista Y es que creo que el contenido que te dan Nunca ha merecido la pena Fuera del coleccionismo, ¿eh? Hablo ¿Cómo sabes dónde tienes que ir? Pues no lo sabes, esa es la gracia, ¿no? Exactamente Es mejor comprarte la edición normal Y el dinero que te sobra Siempre te puedes suscribir a este canal Tu canal de confianza Y cada día el de más gente Suscríbete Espera un momento aquí, les diré que abran las puertas Ah, el jefe de la guardia ¿Quién has traído contigo? Alguien que dice ser Arisen ¿Arisen? Suena farsa, ¿no? Parece que la ascensión de Sobran Ha hecho poco para evitar que esos charlatanes sigan a la suya Bueno, quién sabe ¿Farsante o no comanda la lealtad de los peones? ¿Qué? Imposible Sabes tan bien como yo que solo puede haber un Arisen Y ahora está en el palacio Soy bien consciente de lo absurdo que suena todo Sin embargo, como no me corresponde Sin embargo, si no me crees que no hay juicio alguno He venido hasta la capital a informar Si la afirmación es falsa Seremos recompensados generosamente por las molestias Y si es cierta, bueno, pues quién sabe Todo en orden Vamos, crucemos las puertas Todo en orden Si sois un farsante, te mataremos Y si no, te mataremos Éxito Este es el puente cortado de la otra zona Vamos, si os fijáis Es el primer pueblo Eso No necesitas problemas ¿Cuántas misiones lleva? Lleva unas cuantas Porque voy hablando con todos en el PC Y hemos encontrado bastantes misiones Lleva unas cuantas Si suponía que un carro de bueyes se reuniría aquí con nosotros, pero no lo veo por ninguna parte Puede que le haya ocurrido algo Mejor sigamos adelante No veo eso de chismear con el populacho Qué cabrón ¿De qué vas? Pues te robo Toma Y aquí también Toma No sé si No hay nada mejor que te paguen por algo que te guste Bueno, en este caso Marta no solo me han pasado clave sino me han pagado y todo Para hacer este directo no, pero para hacer este directo no, pero para hacer el de la tarde si No hay nada mejor que te paguen por algo que te guste. En la cesta. Voy a tomar una mirada dentro. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Una porción. Sí, he sorteado antes esta tarde una edición física y todo. De hecho, para que quise. Por la plataforma morada. La renta sería la más buena. Bien. ¿Es compatible con VRR? Diría que no. Mi opinión es ahora del juego. Si te gusta Dragon Dogma 1, te la va a poner durísima. Y si no, pues no. Porque es el Dragon Dogma 1, pero con mejores gráficos. Y más ambiciosa y más grande todavía y mejor. Ha sido mucho, Marta. Ha sido mucho. Es la polla. O sea, esto llevamos dos horas. Y se me han pasado volando. Y se me han pasado volando. ¿Qué dicen que nos desplieguemos nuestros dedos con un poco de tiempo de dormir? O sea, no se agota, ¿no? O sea, no se agota, ¿no? A mí me está encantando de momento. Me está pareciendo brutal. Gráficamente increíble, estéticamente increíble. El combate muy bueno. Así que me gustaría que tuviera un targeting automático de que la cámara se centra en él. Eso me falla. Pero por lo demás, ¡buah! De locos. Este es igual, Gris. Es igual que Dragon Dogma 1. Pero con unas físicas todavía mejores. ¿Está todo el mundo bien? Más marcas de la furia del dragón. Su cólera parece haber debilitado esta tierra. Madre mía. Sin más música, estaría guay. ¿Tienes linterna? Sí, tengo linterna. Está aquí. Te la dan nada más empezar. Linterna llena. Pero no la voy a usar, porque me quedo... Me quedo sin, ¿no? Lógicamente. Por si se han matado todos estos, por el desprendimiento. ¿Qué voy? Bueno, y animales también y todo. ¡Mamáster! ¡Goplins! No tenemos la manera de explorar a nuestros enemigos. ¡Vamos conmigo, Gris. Espera un momento. ¡Vamos a ver la magia! ¡Vamos a ver tu arma con la furia de los enemigos! ¡Vamos! ¡Pobrecillos! ¡Vamos! Son débiles al fuego, y voy con el mago, y con las flechas, y se revientan al saco. ¿Nunca he jugado con Dogma? ¿Entonces lo juego o no? Pues depende de lo que estás viendo a ti ahora mismo te mola. Pues, con parante. No hagas que otro depende de tus decisiones. ¡No hagas que otro depende de tus decisiones! ¡No hagas que otro depende de tus decisiones! ¡Uy, Grifin le da el rojo! ¡Así que dicen! ¿Pero, señor? No es malo. Tal vez te gustaría cuidar el resto del resto. ¡Bien, señor! No puedo decir que las cartas no podrían transversal. ¡Vamos! ¡Mira de la derecha en adelante! ¡Nos uno se puede defender cuando se despegue como este! ¡Eso fue un tiempo impregnable, Derison! Mmm, dos cofrecitos. Una patata reseca en un cofre. Venga, hombre, cabrón. Mira, mil cien monedas, eso me gusta. Y por aquí parece que hay una... Hay más cosas, ¿no? He saltado de aquí. Me desvié un poco del camino, pero es que parece que aquí hay minerales. Me desvié un poco del camino, pero es que parece que aquí hay minerales. He encontrado un tesoro aquí durante mis viajes beyond the rift. Ah, mira. Lo estáis viendo, ¿no? Hay gente que ha contratado ya a mi peón. Y te acabo de recordar que encontró un cofre estando más allá de las fallas, ¿sabes? Qué guapo, tío. Mira, materiales. Ah, pensaba que eran minerales. Estoy segura que habrá un propósito para ello en tiempo. Ahí está el camino de antes. Eso va cogiendo cofres que yo no sé dónde están porque ya habéis contratado a mi peón. Sí, los putos amos. Bueno, yo he visto videocomparación y no se ve tampoco mejor, precisamente. Pero bueno, que sí, que es exactamente igual, casi. Joder, es la polla. Pero es que yo ya sabía lo que venía. Es que es igual que el Dragon Dogma 1, pero mejor todavía. ¿Está alguien en paz? ¡No! Que va, que va, que va. ¡Para abajo! ¿Para abajo? ¡Para abajo! No, no, no. No, no, no... Que es peso máximo, ¿sabes? Mira, alguien se está pegando ahí. Vamos a ayudarle antes de que se lo carguen. Bueno, no se lo van a cargar a este ni de coña. Se cayó. Hola, amigo. Te quiero contratar. ¿Puedo contratarte? Conservaré cuidadosamente mis fuerzas y me esforzaré por sobrevivir a cada batalla mientras te dejes defensivas. No, pero es que eres mucho level, tío. Eres mucho level. Pero está guapo, ¿eh? No, lo siento. Te encuentran los peones de otros jugadores pegándose de hostias contra enemigos normales. Es que lo han hecho todo mucho mejor que antes, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Mundo mucho más vivo. Está de puta madre. ¿Cuánto se puede jugar en Xbox? En una hora y cincuenta minutos. Es lanzamiento mundial. Prefiero jugar en un Xbox en PC, hombre, claro. Es jodido. Mucho más jugador. Si prefieres jugarlo en PC, lo estaría jugando en PC. Uy, estos aguantan, ¿eh? Estos tienen más level. Hay que tener cuidado aquí. ¡Ah! 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 Los fracos son débiles al fuego! ¡Ah! 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 Voy a prenderlo. Por no detrás, go. Por mío de monstruo. Es muy detestante en este sentido. Torreo Organiztui Sistemo. Es una maravilla. Se está haciendo demasiado de noche. Ah, no tengo nada para pegarlo. Esto lo he visto que la gente tiene como un gancho. Y tiene pinta de que va por eso el rollo. ¿No puedo ponerme accesos directos? Como los comandos de Arisen, así debemos que existamos. En la parte de abajo. Vea un poco de haste. Seguro que debería haber encontrado aquí. Déjame pensar en qué mejor proceder. Lo que no desaparezcan los interrogantes me raya un montón. El gancho. Tengo un poco de trabajo. ¿Hay algo que necesitas? ¿Puedo aprender habilidades? No, simplemente desequiparlas. Para aprenderlas tengo que ir a una posada. Vale. Me cansaré hasta la mañana. ¿Cómo se desbloquean las otras clases? Tienes que ir subiendo de nivel. Y ir pagando para desbloquear otras clases. Y ir cambiando de clases. Y subir esas también de nivel. Entonces, a lo mejor para una clase... Me lo estoy inventando, ¿eh? Porque aquí no lo sé exactamente. A lo mejor necesitas tres de luchador y tres de arquero. ¿Sabes? Y desbloqueas una clase nueva. Repito, me lo estoy inventando, ¿eh? No te digo que con tres de luchador y tres de arquero te den una clase nueva. No lo sé. Pero necesitas este tipo de cosas. Vas subiendo tú el nivel. Y al subir el nivel de diferentes vocaciones, accedes a vocaciones especiales, avanzadas. ¿Qué es esto? Estamos atrapados. Estamos atrapados. ¡Oh! El primer logro. Como te digo, me interesa el ancero mágico. No tengo ni puta idea. No he visto nada. ¡Ay! ¡Los Cyclops! O sea... Entiendo que creemos que hicimos algo. Si queréis jugar directamente sabiendo lo que tenéis que hacer. Pero para mí esto es una aventura. Pero para mí esto es una aventura. Ir descubriendo progresivamente sin mirar nada, ¿sabes? Estás en tu guardia. Te ofrezco un flamio rojo. ¿Dónde está? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh! 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 ¡ Manithe con la explosión! ¡Ay! ¡M auto, gente! ¡No se puede derrumbar esto! ¡Eso es un danero útil de acuosión! ¡Ay no digo nada! ¡Dialob greatpó! No sé cómo utilizar este tipo de flechas. ¡Buenos, ¿verdad? ¡Dale! ¡Túntate! ¡Túntate! ¡Mire! ¡A tomar por culo, puto! ¡Puedes agarrar a un enemigo estando de pie, sí! ¡Nos! ¡Puedes agarrar a un enemigo estando de pie, sí! ¡Había de un enemigo que ha enviado a Cuenca! ¡Puedes agarrar y asegurarse de que no sé ni siquiera! ¡C fin! ¡Ya! Creo que nos hemos perdido nuestra mano. No estamos en un mejor momento. Tienes que ver si la mirada se ha venido arriba. ¡Ayúdame, por favor! ¡Que me revienta! Primero y más. Queremos que romper nuestras relaciones. No tenemos que tener un objetivo en la caja. Esta guerra va a demandar toda nuestra fuerza. Tenemos que estar juntos si queremos seguirlo. Es hora de hacer la capital. Queremos que nos acompañe la gente de Bernard. El prisma ha llegado. ¿Vamos a apuntar el oxcart? Muy bien. Te guiaré directamente. Estamos en tus manos, señor. ¡Puesos resistentes! ¡Loncha de bestia! ¡Ojo deforme! ¡Tienes cosas que te he encontrado! ¡Que guapo, tío! ¿Quién se ha ahogado? Uno de mis peones se ha ahogado. Déjame comprarlo. ¡Espera! ¡Me he cargado! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡No, no! ¡Me lo he cargado! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! Me he cargado al general Porque este no es, ¿no? Me lo he cargado, chaval! ¡Con el agua me he cargado a los guardias que me estaban escoltando! ¡Los he lanzado por el precipicio! Si os fijáis... Ahora me dice dónde tengo que ir y antes no me lo ponía. Lo he lanzado por el precipicio. Es que he visto a alguien ahogarse. No sé si os habéis dado cuenta hace un momento. Me lo he cargado, chaval. Siempre saludaba. Siempre se van los mejores, ¿eh? Siempre se van los mejores, ¿eh? Siempre se van los mejores, amigos. Bueno, pues nada. Pues se ha quedado buena noche, ¿no? Si te daba una misión, pues ha muerto. La vida es dura, amigo. Tengo una presencia presa a la que tengo que atender. Un día estás y otro día no estás. Piedras de afilar olvidadas. No quiero otro campamento de acampada. Me cago en mis muertos. Lo voy a tirar, ¿eh? No puedo llevar otro. Lo que llevo pesa un cojón. Y gasto más resistencia, tío. Pero yo qué sé. Lo que llevo pesa un cojón. Y gasto más resistencia, tío. Pero yo qué sé. Con pescado. Ahora mismo no acepto pasajeros. Y si te mato, ¿aceptarás pasajeros, payaso? ¿O qué te pasa, eh? Espérate, que hay una piedra. ¿No? Ah, no, vale. Me ha contado como que aquí es un desto de pasajeros, solo que ahora mismo no acepta nada, ¿no? Ah, no, claro. Esto es una piedra rota. Ah, le acabo de recuperar 30 CFs. Vale. Vamos a actualizar alguno de los compañeros, ¿no? A ver, borracha. Soy atentiva y loyal. Y prefiero permanecer a tu lado. ¿Dónde deberíamos ir ahora? Bueno, pues borracha en concreto no me dice nada. A ver, necesito un nuevo DPS. Porque esta es de Level 4 y esta es de Level 8 ya. Mega Man, hay uno. ¿Puedes revivirlo si vas al cementerio? Tienes poco tiempo, Christian. Y necesitas unas piedras que son únicas, que son muy fácilmente perdibles. Muchas gracias por esos 4.000 pesos, tío. Son muy fácilmente perdibles. Son... Hay muy poquitas. Hay muy, muy, muy poquitas. Con lo cual, no es muy recomendable, la verdad. Ah, porque no es muy recomendable, la verdad. No es muy recomendable. 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 Ah, porque no es una completa. Esta es como una... Una cutre. No, no me compensa entonces cambiarlo ahora. Alguien ha llegado aquí de nivel 2. Tócate los cojones. Alguien de nivel 2 ha llegado hasta aquí. Si yo soy 8. La gente como juega, tío. ¿Cómo llegas hasta aquí siendo de nivel 2? Porque eso es un player, eh. Que ha llegado hasta aquí. Hasta esta piedra. Pero, ¿qué cojones? Se le ha saltado todo. Se le ha saltado literalmente todo. Corriendo, literalmente, eh. Literalmente corriendo. Otra moneda ha descuidado. Oh, wow. Tengo que recordar a mi propio maestro sobre esto. Tendré que recordarles a mi propio maestro sobre esto. Tendré que recordarles a mi propio maestro sobre esto. ¿Ves? Esto es información que estos peones les van a dar a sus players. Para que sepan dónde están estos coleccionables. Ya sabéis. Agregadme a Xbox. Y utilizad mi peón. Ya estoy tardando. ¿Cuál es tu opinión del juego de momento? Ahora mismo la tengo dura como un mástil. ¿El qué te preguntarás? Pues si te lo tienes que preguntar, entonces... No vamos a ningún lado. Aquí vamos de nuevo. ¡Fuera! ¡A nosotros! ¡No hay fuego aquí! ¡Tengo de nuevo! ¡Y ahora me voy a heller con mi magia! ¡Soy de nuevo! ¡Soy de nuevo! ¡Te abrigo de fuego! ¡No te abrigo! ¡No te abrigo! ¡Maldito! ¡Ahora doy el rey! ¡Es la parte de la victoria! Esa estrategia nunca hubiese sucedido para nosotros. ¡Shrut! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la furia de la alemán! ¡Suscríbete! El Templo del Mar Elemental También está muy bien No tanto, pero también mola ¿Nos detalles el enemigo no puede disparar en el aire? A veces te da tiempo, pero por lo general es complicado Necesitas otra habilidad ¡Ah, mira! Estaba aquí ¡Focuse tu fuerza, Thurism! ¡He quedado sin estamina! ¡Bien hecho, maestro! ¡Me está gustando! ¡Estabas aquí, Daniel, cuando he dicho que el juego me la pone dura como un mástil! Si no entiendes esa expresión, no te puedo ayudar Pero yo creo que es bastante gráfica Sobre todo gráfica ¡Ja, ja, ja! Te vas a pasar el modo difícil revir cuando salga la Play 5, bro Si no entiendes eso Señor, ¿cómo puedo ser de ayuda? No puede serme de ayuda, pero este es un mercader Este sí que puede ayudarme Abagandrum, ¿por qué se usa? Me parece un ejemplo Es que tengo un montón de mierda Que pesa un huevo, tío Necesito dinero, así que ahora mismo te voy a vender de todo Luego me arrepentiré Pero todo esto que está... Modificado y tal... A vender, loco Mira, esto no que... Esto sí que pesa poquito Estoy teniendo un par Esto no Me vio por aumentar tu fuerza y magia durante un tiempo No me interesa Dinero Aprende algo, dinero Voy a utilizarse para mejorar el equipamiento Esto sí que me lo guardo porque me va a hacer falta ahora Esto me sobra, lo vendemos Espérate Lo que lleva a ella Borracha Lo vendo Lo que llevan los otros lo vendo No, no puedes matarlo para robarle todo Pero sí que puedes matarlo No venden una mierda Flecha explosiva Esto voy a comprar unas pocas por si acaso Solo vende cuatro Puedo ir bien Espero verte otra vez A que me falta Necesito utilizar la habilidad de combustión Ponía Los FPS siempre se notan Pero no molesta Pero a ver tío Si yo juego a Switch un montón Yo juego a juegos de mierda Que funcionan como lo gente Yo juego a juegos que son pixel art Que si fueran a 10 FPS Tampoco se notaría Que da igual que vayan a 10 Que vayan a 200 Porque no se nota Que si va a 60 mejor Sí, pero es que Me da absolutamente igual Tengo uno Tengo uno Creo Y si no ya encontraré más Si al final os preocupáis Por cosas que no sois capaces Ni de notar vosotros Es algo que me sorprenderá De la sociedad actual Que la gente se preocupa Por cosas que le han dicho Que se tiene que preocupar Pero que ellos mismos no notan Y que serían más felices Si no se preocuparan Por algo que no entienden ¡Voy a la mente! ¡Para salvar la vida! ¡Voy a la gente! 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 Pero bueno En final es como todo No, este juego no va a tener Opción de multiplayer Uh, ahí hay un cofre Pero claro No puedo llegar ni de coña Buah, es que me flipa El mapa de esto Esto es generalmente Usado como material Diferentes combinaciones De materiales Resulta en diferentes creaciones ¿Alguna razón especial para llevar al arquero? Porque los arqueros van muy bien Y porque siempre juego clases a distancia Yo Por lo general Entonces, como no quería ser mago Pues prefiero que el mago sea más o menos automático ¿Alguna razón? ¿Alguna razón? Que cosa? ¿Alguna razón? ¿Alguna razón? No, 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 no... Si, no, 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 no... a tomar el viento puta embustada cojones ah mira, estoy yendo por aquí si me metí no me mato pero ahí hay algo es un sitio de invocación mira, aquí hay un cofre uy, casi me he tomado a ver, podría ir bajando, saltando ah, mira, saurios y un ogro muerto me da un poco de mal rollo mejor no es la idea más inteligente el arquero no tiene auto apuntado, tiene uno pero que es a una corta distancia y que obviamente no siempre da y quita menos entonces sí, lo uso porque va guay hostia, que están aquí los saurios vale, pues esto es hielo, creo wow, no hago nada bueno, veremos si el fuego a ver, pues, que se vea me han visto desde arriba estoy muertísimo ¡Para que mi magia te Book Elemental! ¡Aquí está! ¡No ayudan! ¿Me olvidaste? ¡Muy bien, porque no puedo conmigo! ¡No puedo nada, por supuesto, para que me ayuden a la planta! ¡Era todo el pasado día! ¡Nos vemos, por supuesto! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver conmigo! ¡No tengo nada que ver conmigo! ¡No, no tienes nada que ver conmigo! Hacía rato que no teníamos un punto de control, lo que ahora voy sin peones, eh, me cago en la puta, bueno, voy el mío, ya está, ¿esto qué es? Canela en rama, canela en rama, recluta alguno de estos, no me deja, no me deja, no son peones, son soldados. Toma a pensar en eso, nuestros derechos han sido no cambiados por un tiempo ahora. No ha habido ningún cambio en nuestras filas, hombre, se han muerto dos, tú me dirás. Pero, mira que lo he visto, yo, throwing saurias, ahora mismo, estoy muy bajo de level y no tengo herramientas necesarias. Y me ha asomado, ya han empezado a correr y a dar la vuelta, me cago en mis muertos. El problema es que quieren intentar ayudar, yo espero que se hayan ido, le digo que se pare y no se para, eh, la cabrona. Lo que no lo voy a revivir Usan piedras No, no me sale a cuenta revivirlo Lo que no voy a hacer Es asomarme y que me vean otra vez Porque me matan, básicamente He perdido borracha Borracha se ha suicidado ¿Dónde está el borracha? Ah, mira, ha aparecido por aquí Joder, macho Es increíble, Víctor Es absolutamente increíble Aquí abajo hay un campamento Aquí hay un campamento, loco Vamos a guardar aquí Borracha, borracha ¿Dónde vas, borracha? ¡Para! ¡Que se ha vuelto loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita borracha de los cojones! Puedes haber cruzado el bosque y derruirlo No tengo armas cuerpo a cuerpo Me siento refrescada y listo para un nuevo día Eso lo puedes hacer de una forma muy sencilla Si eres... Sobre todo si eres melee Hostia, hay más enemigos, ¿eh? Me cago en la puta Y ahora estamos poquitos, ¿eh? No tengo ningún velero Esto va a ser un problema ahora Pero al menos lo sé que estoy en el camino Si eresierta, estoy seguro No hay un pedo No hay una casa Tranquíca No hay una casa ¿Puedes haber salido a ver? No hay una casa 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 Se ha caído El agua es lava, claro, somos otakus Los otakus no se pueden duchar Entiendo que tú no eres otaku, entonces no lo sabes Pero bueno, siempre hay una cosa que puedes descubrir nueva, ¿no? ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Que me duermen! ¡¿Dónde estás?! ¡Ahí te he enganchado! Y con fuego encima ¡Ese Guillermo! ¡Muchas gracias por estos cinco pavazos! ¿Qué tal Dragon Dogma 2? Orgasmico, tío Orgasmico Lo que estoy muy lejos de un De un poblado, eh, tío Necesito contratar peones Pero no me quiero ir por allí porque hay saurios Y había una zona de peones Pero es que los saurios me van a partir la boca ¿Solo revivir a tu personaje gasta piedra? Los peones no Ahhhh Bueno, tarde Es que ves Por ahí hay una piedra Pero es que hay putos saurios Bueno, ahora nos parece que no están ¿Y si que están? Son ¿Lo ves, no? Mira, muchas gracias, Guillermo ¿En serio no puedes entrar al agua? En serio, en serio Pero eso ya te lo explican en Dragon Dogma 1 El agua es lava Para los peones Y para los... Bueno, para todo el mundo en general Voy a grabar esto Puede ser de uso No me interesa esta batalla Que no puedo ganar Hay que cortarle la cola Ninguno de los dos podemos Y no tenemos el elemento adecuado Que creo que era el hielo Oh, únete a mí No, no, no te vayas Vamos a ayudarle Que seguro que se une No, tío, me ha seguido Me ha seguido No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puedo luchar contra esto Es demasiado level Deja a mi magia Enferir a vuestros Enferir a la realidad No de malo ¡No, no, no, no! no me lo puedo creer. Estoy muerto, eh. Venga. Y ahora me quieren dormir encima. Estoy muertísimo, tío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tranquilo! Cada vez tengo menos vida máxima. Porque según te van pegando, tienes menos vida máxima. ¡No puede ser! Contra los otros sí que podría luchar. Pero contra el puto hombre ¡Este me va a ayudar! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Vamos! 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 Hay ingredientes muy únicos que se reunieron aquí, ¡puedo asegurar! ¡Estoy en mitad de la nada! ¡Nosé volver! Necesito pociones Vale, eso no son pociones ¡Esta batalla no podría haber llegado a un peor momento! ¡Vamos! 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 Por un momento pensaba que ya había fui tu financeño. Oh, gracias a ti por la vista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! Me hace falta un salvador. Lo tenía, pero se ha suicidado. Si es que se me ha ido el equipo a la mierda por culpa de los saurios que no me puedo cargar en ese momento del juego. Y a partir de aquí ha sido un descalabro. Porque iba sobradísimo hasta que me encontré unos saurios que me han follado de una forma inimaginable. Pero me han follado. O sea, y a partir de aquí he ido cuesta abajo, intentando correr, intentando recuadarme, usando pociones, intentando correr. Matando a los que me perseguían como podía. Y me ha salvado hasta el culo que me lo he encontrado por ahí perdido. Pero he perdido a mi peón en el proceso y todo. Y no encuentro, llevo un montón de tiempo sin encontrar una ciudad, sin encontrar nada. Nada. Ahora no puedo abrir un campamento porque encima para abrir campamento era mi peón. Y mi peón está muerto. No puedo montar un campamento. Es que no me puedo curar. ¿Ves? Ya está muerto otra vez. Si es que no tiene vida, tío. Tengo que llegar a la ciudad, pero... Me han destruido el equipo y no hay viaje rápido en este juego. No hay nada. Es como una partida de rol. Como te maten a todo el equipo, pues... Pues has perdido, ¿sabes? ¿Has perdido? ¿Sabes que no puedo mantener el espacio? ¿Qué harías sin mí, Arisen? ¿Qué harías sin mí? Pues corre como el viento. Que nos persiguen, los lobos. Y no tienen vida porque no hay healer. Que te vengas a mí. Que te dejes de historias. Ya se ha muerto. A ver, estoy cerca de la ciudad, pero esto es una barbaridad. Buah. Me he cansado. Mierda. No, 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 no. Hay una arpía. Hay una arpía. No, 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 no. Me cago en sus muertos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una arpía. No, 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 no. Hay una arpía. ¿Y eso haría funcionar? No me lo difícil paraورgar. ¿No puedemä ¡Gracias! ¡Toma, puto! ¡Dios! ¡Vaya liada, tío! ¡Es que este juego es la polla! De verdad te lo digo. ¡Vaya puta liada! Al menos estoy ya delante del puto reino. Pero claro, no he podido explorar como me hubiese gustado porque he tenido que salir por patas como si fuera por un puto cubata, tío. O sea, me cago en Dios. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por un objeto que he encontrado que seguramente lo he malgastado, pero no quería repetirlo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Me cago en la presa de un río ¡Ayúdame! 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 ¡Que muerda! Yo era un aventurero como tú. Dejadme tranquilo, yo solo quería venir aquí. Me prometieron oportunidades. Dirigiré la interpelación por mi cuenta y riesgo. Guardar fuera y vigilar. Os rogo disculpas por mi insolencia, su majestad. ¿Cómo que majestad? ¿Pero qué ha ocurrido ahora? Si la reina regente supiera de vuestra existencia, supondría meterme un grave peligro para vuestra integridad. Ah, vale, porque soy el Arisen. Es principal, cero. O sea, me he cargado a uno de los personajes principales lanzándolo por un barranco. Y se ha quedado muerto. Entonces ahora me han detenido, pero al menos este parece que me ayuda. No veis más opción que trataros como un simple impostor y que así mis acciones no levantaran las sospechas de las miradas más indiscretas. No entiendo. ¿Realmente habéis perdido la memoria? En ese caso sería procedente una explicación antes de continuar. Sois nuestro Sobran, el único y legítimo monarca de este reino. Días atrás os enfrentasteis al dragón en la aldea de Melve y con semejantes gestos os convertisteis en Arisen. Imaginad la dicha que sacudía a vuestra gente. Un verdadero soberano capaz de ponerles fin a los largos años de gobierno consular en Bermund. Pero no todos celebraron vuestra llegada. Unos meses antes. Menos mal, tío. Ahora me ayudan. Vale, cinemática no leo, ¿eh? Solo leo texto plano. ¿No? ¿Qué? 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 No, no está en el que impasa el juego. Vale, el asesinato de un Addison es una hazaña inabarcable por simples razones en manos mortales. Por ello, Disa optó por secuestrar a su majestad mientras os recuperabais de vuestras heridas, obnubilaros la memoria con una maldición y venderos a Battle como esclavo. Y como Colofón orquestó la aparición de un sustituto para servir como sobran en vuestro lugar, un burdo títer en sus manos. Pero ahora que su majestad ha regresado, no pienso quedarme de brazos cruzados viendo como Disa corrompe sus juegos apropios y extraños. Es conveniente idear algunos planes para promover nuestra causa, así que tened bien a visitarme en la taberna durante la noche para poder discutirlos en detalle. No veo razón alguna para mantener ninguna sospecha. Tiene mi permiso para deambular por la capital. ¿Ha quedado claro? Claro, pero me han dado un montón de experiencia y no tengo a mi peón conmigo, ¿sabes? Necesito a mi peón. Disculpad mi premura. ¡Ese malquisto! ¡Vuelve aquí! ¿Qué tú? ¿Has visto pasar un pillo vestido con una gorra? ¿Me puedes decir por dónde has cabullido? Mentir. Muchas gracias. Ese desgraciado se va a enterar cuando le ponga las manos encima. Una amabilidad tan bienvenida como inesperada y ahora la deuda obliga. De hecho, si cuentas con un poco de tiempo, hay algo que me gustaría preguntar. ¡Ajá! ¡Te encontré! Mis disculpas otra vez, pero según parece, nuestra charla tendrá que esperar. ¡Hasta la próxima! Estaba viendo la entrada de 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 los romanos. ¡Nuestro increíble! Eso es lo que pase de nuevo. Tanto Bermum como Battle consideran el azote del dragón un asunto de máxima prioridad. En caso de que la maléfica criatura buscara anidar en cualquiera de sus territorios, ambas naciones han jurado prestarle ayuda a la evacuación de la población e incursiones a la contra. Llegada la hora, las tropas deben dejar de lado sus diferencias religiosas y culturales y dedicarse de todo corazón a cumplir con su deber. Madre mía. ¿Qué cabrones sumaron una hora más? ¿Cómo que una hora más? No sale a las 12, sale a la 1 de la mañana. Por la española. No es que la sumaran, es que es la cifra que dieron. No sé por qué. ¿Por qué? Esto no lo hace por todo. No tengo la piedra. No tengo la piedra. No tengo la piedra. Esto es gigantesco, ¿eh? Tiene que ser algo divertido. 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 El problema es que va a estar a nivel 9. Aquí la gente ya tiene un nivel, ¿eh? ¿Y dónde está mi... ¿Dónde está Borracha? Aquí. ¿O la Borracha? Por favor, ¿podrías dejar de jugar Borros? Gracias. ¿Cómo que no encontró ningún peor? Claro, es que no hay tanta gente jugando a este nivel, tío. Es que no me encuentro peones, tío. Tengo que pillarlos de aquí, pero son mucho level. No puedo pillarlos. Son demasiado. Me estáis jodiendo. O sea, aquí debería haber llegado más nivel, pero claro, es que por el camino me han follado el culo 200 veces. No he podido hacer mucho. A ver, te voy a pillar a ti, que se está pagando un poco. Contratar. Especializaciones. Las especializaciones son habilidades que solo pueden adquirir los peones. Permite al peón actuar de forma independiente, lo que también pueda cargar consecuencias inesperadas. Sin embargo, con un poco de paciencia, planificación y cuidado, las especializaciones pueden resultar muy útiles y merecen la pena probarlas. Si quieres que tu peón aprenda una especialización, harías bien de hablar una amistad con personas de rasgos y tendencias diversas en el mundo que te rodea. Tarde o temprano, nuestras amistades podrían darle la oportunidad de tu peón adquirir una especialización. Un peón solo puede adquirir una especialización a la vez y aprender una nueva especialización reemplazará la anterior. Consulte a cada especialización para obtener más información sobre sus efectos. Bueno. Me parece correcto. Dos guerreros cuerpo a cuerpo, ¿no? Es que me gustaría un tío con arma de dos manos o algo, tío. Son demasiado level. A ver, por ejemplo, este es 16. A ver los peones únicos. A ver si puedo pillar algo de frente. Ah, bueno, sí que puedo. Mira, de nivel 10. Convocar peón. Vale, ya tengo cuatro peones. Este juego se parece a algo a Monster Hunter. No. Establecer misión de peón. Vale. No puedo cambiarlo ahora mismo. Cuando entres en la falla, podré utilizar las funciones de invocación que hayas desbloqueado en cualquiera de las piedras de falla olvidadas repartidas por el mundo. Ah, curioso. No hay tantas, ¿eh? Vale. Te lo vas a pasar completo, sí. Vamos a estar jugando cada día. El fin de semana haremos... El fin de semana haremos doble directo. Fin de semana habrá doble directo. Tanto sábado como domingo, seguramente. Me falta uno, ¿no? Pero aquí veo a Silver, pero ¿y el otro? ¿Cómo ha contado? Vale, ahora lo vuelvo a invocar. No hay tantos niveles. No, es que no he entrado. Llevo ocho niveles... No, ocho no. Seis niveles sin entrar en una posada. Seis putos niveles sin entrar en nada, pues nada. Pero es que no lo encontraba. Muy bien. Estaba en mitad de la nada y me han matado todo el mundo y no podía volver porque este juego no tiene viaje rápido ni tiene nada. Si te matan, pues haber estudiado, ¿sabes? Y eso ha pasado, haber estudiado. Haber estudiado, pero literalmente. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Gracias! Aquí, hacemos todas las procedimientos relacionados a las vocaciones. Vale. Ya ves, tengo 3000 puntos de habilidad por ponerme. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Ambienta tu energía máxima! Esto es importantísimo porque mi... 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 Estamina. Pero no lo veo tan útil. Mira, esto es para poder disparar una flecha cuando hago la patada. Así que he comprado... Vale, para poder disparar más rápido. Para poder disparar más rápido. Está claro que también es importante. Ahora mismo me da un poco más igual. ¿Ves? Ya puedo... Podría cambiar, ¿eh? Pero de momento no quiero. ¿Qué me pide? ¿Por qué no me deja? Sí, tendría. Es como que me falta algo y no sé qué es. Porque me molaría ir a dos manos también, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver las habilidades. El tiro de combustible lo necesito. Explosivo. Y el del tiro de torrentera también. Es algo más específico para lanzar una andanada a saco. Ay, mierda. Pues emborracha. Aquí está. Bendición glacial. Y bendición galvánica. Vale. Acelerar el encantamiento. Que cambie el elemento depende del encantamiento. Aumenta la defensa mágica. Aumenta la cantidad de salud con sus curaciones. Y voy a cambiar su desflagración. Me da un poco igual que quite menos ahora mismo. Espero que sea más defensivo. De momento. ¿Habéis encontrado los símbolos que tenemos? A ver qué nos da. Piedra teletransportadora. Vale, tenemos la primera. Eso está bien. Estas son las piedras que están contadas dentro del juego. Eso está guay. Vale. Lo que no entiendo es por qué no me deja cambiar a guerrero. Me deja mago y ladrón, pero guerrero no. Aunque me sale y tengo los puntos necesarios. No, no, no sé. No creo que haya crossplay. Seguro que Roderick podrá dar los más informes sobre la carga robada. Dirige la armería local y es a quien compramos con todas nuestras armas. Espero que la fortuna sonrida. Vale. Tengo que hacer una misión secundaria para él. Según los jefes del gremio tendrás que conseguir tu propia arma si quieres registrarte como hechicero o guerrero. Vale. Vale, vale, vale. Mira eso. Sabemos de la existencia de varias cavernas cuyas profundidades se extienden al otro lado de la frontera. Si se ven la necesidad de explorarlas, asegúrese de comprobar de qué lado de la frontera salen. Estamos en tu mano, señor. Mucho obligado. Buah, pero esto es gigantesco ahora, ¿no? Ah, mira, esta me lleva. Esta sabe dónde está la misión. Espérate, ¿y esto qué es? Cristales transportadores. El uso de una piedra transportadora te transportará instantáneamente a la ubicación de un cristal transportador. Los cristales transportadores son elementos estacionarios y permanentes de ciudades y pueblos, pero también puedes convocar tus propios cristales transportadores en destinos a tu elección. Puedes tener hasta 10 cristales transportadores colocados en distintos lugares del mundo a la vez. Una vez colocado, podré recuperarlo si deseas trasladarlo a otro lugar, para que los cristales transportadores permanentes en ciudades y pueblos estén disponibles como destinos de la piedra transportadora. Deberás interactuar con ellos antes al menos una vez. Aquí, si por favor. Aquí, al final. Oye, colega. Carl me ha informado de que has accedido a recuperar parte del equipamiento que me robaron. Te estaré muy agradecido por cualquier cosa que logres recuperar. Pero te aviso que quienes están detrás de estos asaltos a los carros de bueyes son trasgos. No me cabe duda de que están guardando las armas robadas en su guarida. Parece que su guarida se encuentra en algún lugar a lo largo del camino occidental. Te lo regote en cuidado. Si te pasará algo, la culpa no me dejará de pegar ojo por las noches. Perder mis bienes definitivamente será un golpe duro, pero ningún saco de oro puede comprarse con una vida, ¿eh? A ver, voy a comprar un arco mejor. Vamos a comprar un bastón mejor para ella, aunque vale un pastón. Pero me da igual. Vale, no me vende armaduras. Solo armas, vale. Pues ahora mismo vamos a necesitar un poco de dinero. Sobre todo para comprar cositas. Voy a vender esto. Esto se ha podrido. Esto se ha podrido. Mejorar contiguo. Solo ponemos a ella ahora. Contigo bastón. Mejorar equipamiento. Mejorar equipamiento. Si tienes en mano los materiales necesarios, puedes mejorar tu equipamiento en cualquiera de las tiendas equipadas en una forja. A la hora de mejorar tu equipamiento, considera tu nivel y tu estilo de lucha. Hay varios estilos de herrería para mejorar el equipamiento, cada uno de ellos con un resultado diferente. Por ejemplo, puedes optar por una mejora general, pero moderada, un aumento significativo en el poder mágico, etc. El estilo que sea más compatible con tu equipamiento preferido y tu enfoque de combate. Vamos a mejorar el arco. Efectivamente. Vale, canela en ramas no tengo suficientes. Aquí los requisitos simplemente es dinero. Así que ahora mismo nos lo mejoramos. Mira, la darpía tengo. Tengo muchos, de hecho. Otra mejora por aquí. Y aquí piel de gusano no tengo. Vamos a mejorar, le mejora la magia, le mejora todo. Vale, limo verdoso no tengo. Aquí como de momento no le he comprado nada. Ni puedo. Piel de conejo, debería cazar conejos. Y más piel de conejo. Vale. Bueno, al menos lo hemos mejorado un poquito, ¿no? Nuestros packs son más gruesos y nuestros puros más más ligeros. Estas eran necesarias, mind. No hay uso de acercarse a cada última coña. Vale, está por aquí. A ver, yo iría a hacer primero esta misión para luego poder cambiar de clases. Así puedo pillar uno de más de hostias normal. Piedad transportadora. Mira, otra más. Con diez en total. Ya tengo dos. Vale, hay cosas demasiado caras, ¿eh? ¿Eh? Muchas gracias. Con esto, la que me mueva un poco, puedo poner una pieza transportadora por ahí, por ejemplo, ¿sabes? Ahora vamos un poquito mejor. Mira, la está abriendo ella. Vale, es por aquí, ¿no? No, un poco más hacia aquí. Vamos a ir primero a esta misión, antes de ir a la historia. ¿Qué te fijas? ¿Qué tendrás de hacer? ¿Cuál es? La que ha sido la de arma, dos manos. He oído una rumor que esta tierra fue de vez un frío de bastones. ¿De verdad? Bien, pero ni recuerdo definitivo. Bueno, Samuel, el juego está guapo. Pero bueno, a lo mejor es diferente de lo que tú buscas. A lo menos estamos un poco mejorados. Tengo que buscar canela en los... en los árboles, quizás, ¿no? Porque antes lo he encontrado como de un árbol o algo así, por el estilo. Bueno, eso no fue en la casa que me imaginé. ¿Qué supongo que hacer? Veo en qué manera el viento está dando. Sabes, sería una misión también. A ver, salir por la noche no es lo más inteligente del mundo. ¡Goblins, Mestre! Mira, con hielo. También, aparte de que yo quito más... ... o en flamio. Mira, está probando elementos ahora, ¿sabes? No me permite permitirle ningún enemigo más allá de los enemigos. Bueno, así aprende a que son débiles exactamente los enemigos. ¡No hay misericordia! ¡Eso fue un tiempo impecable que ha arriesgado! ¿Eso tan tranquilidad pudiera durar? Supongo que es así. ¿Qué es eso? ¡Puta madre! ¡No te dejes de! ¡Mis! ¡Suscríbete! 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 ¡Franco! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Aquí. Qué valer ojo. Está cansado. Ah, porque lo estoy congelando con las flechas de hielo. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Y ahora le prendo fuego. ¡Ja, ja! Dejame que te ayude un pulmón elemental. No sé lo que me parece. ¡Muño, no! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Estoy congelando tu enemigo! ¡Hasta la próxima vez! ¡Han visto a mi propio maestro que ha estado en la calle! ¡No es difícil! ¡Ya está maestro! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 El héroe parece que se ha quemado el héroe como nosotros. ¡Ah! ¡No están en contra de nosotros ahora! ¡Lleguen rápido y claro, y nuestro barrio se caerá! ¡Era una vez que se caerá! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Era una vez que se caiga! ¡No te hagas! ¿Cómo se podía ver la información que tenía el personaje? Es que creo que no le puedes dar órdenes directamente para que lance X tipo de magia. No, no quiero abrir el modo fotografía. Registro de PNJ. Ah, mira, te dice lo que le gusta. No, pero... No, PNJ no sería registro de archivos. No, tampoco. Tampoco es jugador, peones. No. Enemigos abatidos, tampoco. ¿Dónde sale la información que tiene el peón? Era más fácil verlo antiguamente que ahora. Ahora no sé cómo se mira la información que tiene mi peón. ¿En qué nivel se tira la subclase? No es nivel de personaje, es nivel de clase. ¿De registro? No da un... Es que estos son objetos. No sé dónde se ve, tío. Por supuesto que el peón va aprendiendo. Pero bueno, la cuestión es que esta vez el grupo estaba compensado. Espérate, y el guerrero... Se ha muerto el guerrero. Se ha muerto el guerrero. El guerrero se ha perdido, eh. No sé por qué. Tengo que volver a contratar uno. Mierda, tío. Puto fantasma. El guerrero se me ha muerto, tío. ¿En qué momento se ha muerto? No lo he visto morir. No nos permitimos que nos devolvamos a ser complacientes. Pero tengo que volver hacia atrás, claro. Joder, macho. Bueno, vamos a dormir ya que estamos en la taberna para recuperarnos ahora, ¿sabes? Ya, si las habilidades las tengo elegidas, pero tengo puesto todas las magias elementales de armas para que tire las que tiene que tirar, ¿sabes? ¿Cómo sé las que tiene que tirar? Lo sabe él o ella, según va aprendiendo. ¿Qué coño? No he muerto. Tírame fuego, anda. No me jodas. Está tirando rayos, creo. Sí, rayos. Bueno, es magia, también me vale. No, no me vale tanto. No le quito una mierda. Tienes mi protección. Esto fue excelente. No podría haber hecho nada más. Mira, ahora sí que va a tirar fuego y ahora sí que le voy a quitar vida. Ah, no, no ha llegado a tirarlo. No, 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 no. Los ingredientes son plenarios de aquí. ¿Vamos a ver si debería haber encontrado esto mientras estamos aquí? No tengo ni idea, ¿alguien sabe como va? No tengo ni idea, ¿eh? Pero ni puta idea. ¿Qué podrías estar buscando? Vamos a ir a trabajar. Este ladrón parece muy esterido para subir. ¿Pero que has llegado? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Me confío en que has llegado. Creo que el descanso propio es un importante... El disparo de convulsión y todas unas flechas especiales, que las he gastado casi todas con el Troll. Siempre que había peligro, superse a la altura, misión de peón... Vale. He observado una increíble... Ahora tenemos la vim para proteger el día adelante. ¡Ahora vamos, entonces! ¡Feliz! Vuelto a la vez de que metámonos. ¡Vamos! 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 Vale, he puesto una nueva tanda de que busque. No, pero no quiero un tanque. No encontro ningún tanque. Me cago en la hostia. Es como un tanque anda. Aquí está. Vale. Ahora sí. A ver si puedo cambiar alguna habilidad. Bueno, con este no puedo. ¿Cuál es el otro NPC para cambiar habilidades? Pensaba que era por aquí. Es este, ¿no? Vale, sí, es este. Tengo otra vez bastantes tiros, ¿eh? Vale. Voy a mejorar el aluvión, yo creo. Porque, a ver. Voy a mejorar el aluvión. Que lo uso bastante. Y borracha. Vale. Para que lo tiren a área. Entonces, lo que sí que puedo hacer es quitarle la galvánica, quizás. Y dejarle la iña y la glacial. Vale. Estamos preparados. Ahora sí que sí. Voy a mejorar el aluvión. Hay varias armas. Depende de la clase que quieras jugar, claro. Cada clase tiene su arma. ¿Cuándo sale? En 30 minutos. Bueno, llevamos ya a 3 horas y media. Hostia, qué bueno es esto. Casi 4 horas llevamos ya. Vamos a darle 5 horitas, ¿eh? Mañana otras 5 y el fin de semana le damos 10 o 12. A tope. ¿Por qué elegiste al alquero? Porque habiendo lecciones mucho mejores y más divertidas. Hombre, eso de mejores, necesitas al alquero, si o si. Y más divertidas, eso depende de lo que te guste jugar. No puedo considering que no hayas cosas. ¿Qué? No hay problema. O sea, no hay problema. ¿Están bien? ¿Cómo que estoy en la zona? No hay problema. ¿Cómo que estáis? ¿No hay problema? No hay problema. 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 No me puedo pillar la espada dos manos si tenemos que hacer la misión. Pero bueno, seguramente tiraré por el hechicero. Por evitar el hechicero para el arquero mágico. Es una cosa feliz que te haces cuando te llegas. No debemos dejar de bajar nuestro brazo. No puedo permitirle ningún problema más para ti. Quiero que te guste. Dejame tu arma con la fúria de los elementos. Uy, escarabajo dorado. No he encontrado de potra, ¿eh? Ponía que puede pillar una especialización. Así que sí que puede pillar clases combinadas. ¡Nos hemos encontrado un material! Estoy segura de que encontrarremos un propósito para ello en el tiempo. Eso es lo más promovible. ¿Alguien idea sobre cómo podríamos encontrarlo? Vale, por ahí. Ah, piedrecita. Vamos a descansar aquí para que haga punto de control. Montar campamento. ¿Marcán, que es el primer que te está pareciendo este? Mucho mejor que el primero. Esto es orgásmico, tío. Vale, me da defensa, me da fuerza, me da un poco de todo. Joder, qué buena pinta tiene. Me lo voy a saltar porque esto es horrible. Parece más divertido el cuerpo a cuerpo, con el arco también es divertido. Hombre, depende de lo que te guste, ¿no? Hay gente que el cuerpo a cuerpo no le gusta. A mí, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo no me suele gustar. Prefiero la distancia. Entonces, depende, ¿eh? Es que cada persona es un mundo. Hay gente que le gusta ser healer, ¿sabes? Hay mucha gente que no. Hay gente que le gusta ser tanque. Hay mucha gente que no. Hay gente que le gusta comer mierda. La mayoría de gente no le gusta comer mierda. No sé si le gusta el enemigo ganar la otra mano. El primer griffin se obtiene el cuerpo, como se dice. A mí, el arquero me parece divertidísimo. Y al final es todo tan personal que lo que mola es que puedes jugar con lo que te salga de los huevos. Eso es lo importante, ¿eh? Que puedes jugar como te dé la gana. Y es lo que deberías hacer. El cuerpo a cuerpo con las dagas de primero es una pasada. Bueno, pero depende de los gustos. A mí es que el cuerpo a cuerpo no me gusta. O sea, está bien, ¿eh? El juego mola, pero que por lo general nunca juego un personaje cuerpo a cuerpo en ningún videojuego. A no ser que sea obligatorio. Véase, por ejemplo, un Dark Souls y tal, pero un MMO. Yo siempre soy a distancia. Siempre soy alguna clase caster o clase a distancia de Blanc Ranger, como ahora. Venga, están aquí. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está la arpilla? Aquí. ¿Tem? Aquí, un enchantmento de colegio para liberar a los héroes. Por ejemplo, mi miner era el archer. Era el bardo. El bardo y el mago negro. En el WoW era el Warlock. Por ejemplo. Y al final, la gracia está en que cada uno puede jugar como le salga de las pelotas. ¡Ah! Ese era un player normal y corriente. Había que defenderlo y le reventó un barril. Sin querer. Hola, amigo. ¿Qué te pasa? Señor con bigote, Freddy Mercury. O lo que seas. ¿Me hablas? Te mato, ¿eh? Mis compañeros. Ah, por ahí peleándose. Hola, tengo un don para reunir objetos, siempre estoy a la casa de nuevos hallazgos y probaré cualquier mecanismo que vea. Es una alegría de servir un gallo de sol. Lo recuerdo, no se preocupa. ¡Ahí! Hay que cambiar clases, hay que especializarse, hay que subir diferentes clases. Entonces, en algún momento de los diferentes días, subiremos las semeleras. Porque hay que subirlo, sí, sí. Pero explica por qué te hace falta cambiar a mago para tener arquero mágico. Es una broma, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué tienes que saber lanzar magia para ser un arquero mágico? ¿Really? Claro. Quizás porque necesitas saber lanzar magia. Digo yo, ¿eh? Ya me loco. Pero creo que la respuesta es que necesitas saber lanzar magia. Y si no sabes lanzar magia, no puedes ser un arquero mágico. Pero sí, hay que subir todas las clases por las pasivas, eso también. Las pasivas siempre molan. Entrar y escuchar eso, eso sí que es mágico. Es que no sé, ¿sabes? No sé qué corresponderte al respecto. Tienes mi protección. Pues te ataque, tío. Haces así. ¡Pau! Y encima le dan toda la cabeza al disparo. Es que me encanta. Mandoble. Encontraste un mandoble, ¿ves? Ahora podría hacerme la clase de personaje con mandoble. Que lo podemos probar hoy un rato, ¿eh? Si queréis. Aunque debería cambiarme uno de los personajes para que sea a distancia. Porque necesitamos un ranger, sí o sí. Abrir puertas cerradas. ¿Cómo se abren las puertas cerradas? Hay algunas puertas con las que puedes interactuar, pero que no se abren con llaves o mecanismos. Puede que descubras que esas puertas se abren en una hora concreta del día, una vez hayas progresado hasta cierto punto de la historia. Toma nota de estas insignificantes puertas que vas encontrando y vuelvo a visitarlas más adelante. ¡Tócate la polla! A ver, para aprender clases avanzadas necesitas aprender combinaciones de clases. Las combinaciones de clases, por lo general, no te lo dicen. A no ser que tengas esa información de antemano. Por ejemplo, un arquero mágico, pues lógicamente es un arquero mágico y necesita magia. Entonces, si no sabes lanzar magia, no puedes ser un arquero mágico. Y así fue sucesivamente. Necesitas ciertos niveles, ciertas cosas. Para desbloquear las clases más avanzadas. ¡No puedo! ¡No puedo! A lo mejor yo perdí esta cosa. Y aquí está la campana. No quiero la espotera. ¡No vas a hacer una de las clases más avanzadas! ¡No vas a hacer una de las clases más avanzadas! ¡No! ¡Entendrón! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Espérate! 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 ¡Entonces la preparación es más allá! No tenemos ninguna opción para tomar el camino más largo. Me perdoneme si no me pongo por la alegría. Perfecto. Me gustaría crecer desburdenado si continúes a grabar cada pequeño trinco que encuentras. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. ¡Hostia! Deja de reventar cosas, tío. Nos... nos matamos. No ves eso todos los días. Me imagino que mi maestro moriría si hubiera regresado a la rift con ella. ¿Has olvidado de algo, Orisa? Estás mirando bastante perdido. Ah... Madre mía. Cinco flotas explosivas. a la misión ¿No tenemos un reporte para hacer, maestro? ¿Encontraste el archivastón para ser hechizero? Dime que llevas calzoncillos, no lo sé. ¿Sabes dónde esa persona puede ser encontrada, maestro? ¿Esta camino? Un guiador más bienvenido. Ahora no vamos a perder nuestro camino. Pero una puta locura. Es que es una puta locura lo que me mejora. Es que no tiene sentido. O sea, me lo tengo que quedar porque es la boya. Pero sí, lleva una especie de tanga raro. ¿Puedes venir aquí? ¿Venir ahí? ¿Por qué? ¿Qué ha descubierto el peón este? Ah, coño, me ha dejado esta mina, ¿no? Ah, no, no quiere eso. ¿Qué quiere esta mujer? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me llevas tan atrás? ¿Pero qué le pasa a esta chica? ¿Pero dónde me llevas? ¿Pero dónde me llevas? ¿A Narnia? ¿Estás flipando? Yo quiero ir por otro camino. ¿Hay algo más? Esto me está llevando hacia la misión, yo creo. Radamán, ¿por qué copias el título del vídeo? ¿Qué pasa? Parece que ya tenemos lo que es necesario de nosotros. Ah, vale, sí, me está llevando para entregarlo. Que no quiero entregarlo. No te preocupes. No, no tiene cooperativo en línea. No tiene nada en línea el juego. Te puedes equipar los dos pantalones, no lo puedes. Uno me ha quitado el otro. Uno me ha quitado el otro. Uno me ha quitado el otro. Tienes que pensar en eso. Todos somos de diferentes vocaciones, ¿no? Uno debería pensar que podremos contener lo que viene a nuestro camino. Yo lo veo como una cosa feliz. Somos bien movilizados. ¡Goblins! ¡Mamá! No veo nada, tío. El arriesgo ha sido torcido. ¡Quero, despegue el flamio! ¡No veo nada! Corra a esta curva, tío. Aquí, si por favor. ¡Porcos! Lo he pillado durmiendo y le he pegado una paliza. ¡Esto es lo que quedó! ¡Esto es lo que tenía! ¡Esto es lo que tenía una manzana encima! ¡No! 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 ¡Bien pensado, Arison! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es suficiente! ¡Explendente! Dejé que mi magia impiegue tu arma con la fuerza de los elementos. ¿Puedes venir aquí? Deberíamos poder mover este boulder con nuestra fuerza combinada. ¿Quién quiere moverme? Tienen peones para esto. Bueno, no se han muerto, le han quitado solo vida. Ahora le compraré alguna armadura que intentara que sea más larga. Vale, hemos completado la cueva ya. Hemos ido por otro camino. Bueno, Zeta, no escriben más en mayúsculas, no pasa nada. No te preocupes. Espérate, están atrás. ¡Borracha! ¡Borracha va! ¡Borracha vengo! ¡Borracha! ¡Borracha! Mi magia curativa está a tu disposición. Espérate. ¡Pero! Si yo supiera pasar mis días en la oscuridad, me hubiera nacido un mole. Me acuerdo. No hay un cofre. Ahí hay un cofre. Espérame, encánchate. Ahí te he visto. La tenemos que volver para poder cambiar ya a profesiones avanzadas. Espérame, ¿verdad? ¡El teatro de Isis es tu chewy, Dio! ¡Muy bien hecho! Ahí está, ahora sí que le pegamos bien. Mira, ha cortado la cola y todo. Ahora sí, amigo. Uno se ha quedado por ahí atrás, ¿eh? Encerrado. Alfonso. Mira a mí, Alfonso. No está en español. Hombre, yo lo leo en español, no sé, tú. Desde luego en alemán no está. ¿Sabes? Esto parece un lugar excelente para un sitio de camiseta. No más capaz de descansar ahí morrón. Es mejor estar aquí mientras estamos aquí, que el dolor de la mentira más tarde. Pero no llega a encontrar La mierda esa de los árboles, eh, tío La canela en rama Como he encontrado antes Y no puedo mejorar el arco, sino una putada A ver, ¿qué nos hacemos? ¿Hechicero? ¿O me pongo el arma a dos manos? ¿Qué preferís? El día se crea más oscuro con nuestros todos los pasos ¿Dónde no nos fallamos contra el enemigo de la embusión? Para enseñarle un rato El hechicero nos va a ser muy útil a la larga Muy, muy útil Para múltiples cosas El guerrero, bueno, a lo mejor tiene algún talento que puede estar bien Pero ahora mismo no creo que a corto plazo no sea demasiado útil el guerrero ¿Hechicero? ¿Lo vamos a poner en el hechicero? Bueno, supongo que me dejarán ponerlo Bueno, ahora lo veremos Estamos casi en el Bernward ¿No se puede ver los perros de el Bernward por tanto tiempo? Lo tienes que estar viendo por ti mismo Lo tengo que ver Si tú crees que se nota mucho, pues, pues se nota mucho En Xbox En Xbox llega a 40 y algo Pero también que por debajo de 30 Ten en cuenta que como está desbloqueado tanto en Play como en Xbox Se puede tanto puede ir a más como a menos Entonces, sí que es verdad que en Xbox funciona ligeramente mejor que en Play Pero, pero obviamente en ninguno de los dos es 100% estable porque lo han dejado, lo han dejado 100% desbloqueado Creo que habéis conseguido un archivastón Excelente, si lo deseáis, ahora podéis cambiar vuestra vocación al de hechicero, ser Sin embargo, si exigáis registrar vuestra vocación como la de guerrero, tendréis que hacernos con un mandoble Lo tengo también Espléndido, habéis conseguido tanto el archivastón como el mandoble Ahora podéis cambiar vuestra vocación a la que queráis, ser Además, tengo buenas noticias Parece que la escasez de armas ha llegado a su fin Hasta me atrevería a decir que la armería está resablecida pronto No hay disciplina que la devocación de guerrero no pueda enseñar ¿Tienes negocio con la guía, señor? Me debería ser feliz de asistir Los hechiceros utilizan archivastones para conjurar una amplia gama de poderosos hechizos Sus ataques mágicos pueden cambiar las zonas de la batalla en un instante Infligiendo daño en una amplia zona o debilitando a varios enemigos Sin embargo, conjurar estos devastadores de hechizos lleva tiempo y debe hacerse desde una posición segura Mantén pulsado Y para galvanizar y recuperar rápidamente la energía Conjurar poderosos hechizos consume una gran cantidad de energía Así que para asegurarte de que tu magia esté disponible siempre que la necesites Vigila de cerca la energía que te queda y usa galvanizar cuando sea necesario Cuanto más complejo o poderoso sea el hechizo que quiera conjurar Más tiempo se necesitará para invocarlo Por ello debes tener cuidado dónde y cuándo lo realizas Puede moverte mientras conjuras Pero esto aumentará el tiempo necesario para preparar el hechizo Ciertas magias permiten al conjurador seleccionar el objetivo del hechizo Durante el encantamiento puedes seleccionar o cambiar del objetivo Ya sea amigo o enemigo Usando el analógico derecho Para centrar la cámara en el objetivo elegido Los hechizos de ataque requieren tiempo para poder conjurarlo Sin embargo, si te acercas a otro conjurador Mientras esté invocando y empiezas a entonar el mismo hechizo Puedes ayudarle a lanzarlo más rápidamente Curioso Esto se conoce como encantamiento auxiliar Y permitirá lanzar poderosos hechizos con mayor frecuencia Vale, voy ultra sobrecargado Coño, tengo incluso más defensa física Bueno, con los pantalones no Los pantalones son mejores Pero la armadura Es mejor la armadura que me acaban de dar que la que tenía antes La hostia bendita Vale, entonces, habilidades Conjuro en la escena magia que lanza rayos enemigos que se acercan Los rayos también derriban a los enemigos más pequeños Conjuro en la llama que empieza a deslizarse por el suelo La llama permanece durante un tiempo Y le daño continuo A ver, ahora mismo La almacena magia antes de liberar el nuevo poder de la explosión Que se haya poco después de lanzar el objetivo El efecto varia en función del encantamiento activo Vale, compramos Meta tonergia máxima la puedo equipar Porque ya la tenía El otro personaje Entonces, ahora mismo Pío fulgor Y ninguna más Más con defragación y fulgor Hasta que lo mejoremos Entonces, ahí ya La podemos equipar, por ejemplo Con el arquera Bueno, no Porque necesito realmente No, porque realmente necesito alguien que cure todavía Y demás Así que no, no, no Se queda así Se queda así Mejor Mejor se queda así Vale Necesito Un sitio para guardar cosas ¿Dónde era, tío? Era en la sala de arriba, ¿no? ¿Estás gritando a ellos? No 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 Voy a organizar el almacén, depositar, también voy a dejar las flechas de momento, luego ya miraré, que también pesan, aunque no mucho. Ah, y podría haber puesto un teleport por ahí. Vamos a poner obviamente las piedras que pesan un montón. No sé si lo que tengo en el almacén me cuenta la hora de craftear. Bueno, lo podemos probar ahora. Lo voy a guardar todo, porque son materiales de crafteo. Simplemente son objetos de valor, vaya. Lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, y lo guardamos. Entonces con ella, guardamos, 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 también, también. Así va guay. Hace casi una hospitalidad en todo Vernewerd. Sabes dónde encontrarme. Bienvenido, López Obrador. ¿Quién viene a alguien por un encuentro? Vale, entonces, deberíamos buscar alguna misión por aquí, explorando la zona. Porque es complicado no ver dónde están las misiones, porque no te dicen nada. El video, Yoko. Pero vemos por aquí, por ejemplo, Osario, Fincas, Burdel del Castillo de la Rosa. Aquí sí que podríamos ir, ¿no? Si pongo una marca, la veré. Vamos a probar. A ver, ver dónde está haciendo el carro. Taberna de Walter. Aquí también sería interesante. Puedo marcar con un 2, por ejemplo. Bueno, en el minimapa, sí. En el minimapa puedo verlo. No, 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 no. El sombrero de mago. Pero es peor que lo que llevo. La tiara es mejor. Capucha de Fraile, esto es mejor. ¡Mucho mejor, tío! Mucho mejor. Lo voy a comprar. A ver, esto es un objeto de valor, al fin y al cabo, lo vendemos. Esto lo venden. Mejoramos el equipamiento El primer nivel lo mejoramos Aunque lo tengan depositado Parece que cuenta Vamos a mejorar todo el equipo básico Aunque lo tengan depositado Cuenta, tío Está guay eso, eh Está guay, guay, guay Es cierto que no hay ese lote guardado Es totalmente cierto Totalmente, eh A ver qué hay por aquí Ay, qué cerró Ahora molamos un poquito más Mira, por aquí hay algo más ¿Estás en el mercado por algo en particular? Vale, sonar más normales Joder, es un bastón mucho mejor que el mío Pero claro, también vale un pastizal Pero daría mucho más poder mágico No sé si vendiendo mierda A lo mejor Pero es el daño de ataque de fuego Eso no es recomendable venderlo Puedo vender mi bastón por dos mil Puedo vender mi bastón por dos mil Bienvenido a ti Y la cualidad es lo que necesitas Si quieres sobrevivir No Pues voy a vender el anillo Bien, por culo Y vendo el bastón también Y ahora ya me puedo pillar el bastón nuevo Bueno, es que puede ser todas las clases de personaje a la vez Por eso no puedes comprar O sea, por eso no tienes otra partida diferente Porque eres todas las clases de personaje a la vez Ay, no me hacía falta doce mil Ah, trece mil novecientos, no tengo A ver Vamos a volver Y vamos a sacar cosas que he guardado Y las vendo Se requiere tu presencia en la taberna al caer la noche Sí, eso ya lo sé Bueno, es que es por la noche ya, realmente Realmente es por la noche O sea, podemos avanzar un poco en la historia Porque tengo arco repetido Joder, el arco del cazador es mucho mejor que este Lo voy a tener dos a la vez Así que cojo este para vender Lo hemos repetido, lo vendo ahora mismo A ver si llego Quiero lanzarlo desde el inicio, no puedes Vender Mierda, que no me iba a llegar Hostia, por poquito Bueno, puedo vender esto, es verdad Ahora sí que me llega Joder, que complicado, ¿eh? Comprar objetos ahora mismo Vale Esto me mejora bastante Ey, no me lo he equipado Espérate, no me lo puedo equipar Que no me lo puedo equipar, me acabo de dar cuenta Que se lo equipa a ella Y ya tiene uno ¿Verdad? Es que me salía que aumentaba la magia Pero me ha engañado Bueno, no, le mejora No Es para mago Gilipollas No me he fijado en la X Soy tontísimo, tío No, me compro el básico Que era el que tenía Creo A ver Era el otro, tío Era el de abajo El que valía nueve mil y pico Soy tontísimo Bueno, es igual Bueno, voy a mejorarlo al menos Estoy tontísimo Pero bueno, me ha servido, ¿eh? Porque a la tía le sirve Pero, joder No me he dado cuenta A la tía le sirve, en verdad Y le mejoró bastante, ¿eh? Me cago en la puta ¿Señor? ¿Señor? Cómo en el bici esta joyita Es la puta hostia Vamos a estar dándole fuego Cada día A ver, vamos a avanzar en la historia Que ya estamos que es de noche Y seguiremos investigando la ciudad Ay, no puedo pasar por ahí ¿A mí se ralentiza bastante, eh? Bueno, Metsa hemos encontrado un material diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones bienvenido a Pwyserb, todos los tipos de ales finos aquí ¿puedo ponerle una copa? vale, tengo que entrar por la puerta principal y entrar por la puerta trasera por aquí aquí está su majestad, no podías llegar en mejor momento, justo estaba pensando en llamaros se trata de un asunto delicado, lo ruego que hablemos en otra parte ni idea, digo piensan que el juego todavía no ha salido bueno, si, ha salido hace 10 minutos como os informé, la última vez que hablamos, el palacio está lleno de aduladores de la reina regente si Disa os acusa de no ser el verdadero Arisen, serán pocos los que opten por dudar de su culpa mas si vamos a demostrar vuestra identidad en mi opinión no hay ocasión más apropiada que la coronación se retrasó para que sobran, es decir, el falso Arisen pudiera recuperarse en el palacio mas ya se ha decidido una fecha los miembros más prominentes de la corte asistirán será una oportunidad excelente de demostrar que el poder de su majestad entonces nadie podrá negar que sois el verdadero Arisen mas hay un problema, solo unos cuantos elegidos pueden participar en dicho evento solo se les concederá acceso a ciertos miembros de la nobleza y algunos ciudadanos que han contribuido en gran medida a la continua prosperidad de Bermud si su majestad quiere formar parte de ese grupo tendréis que ocuparos de ciertas tareas permitidme que las explique brevemente la ciudadanía ha pedido que mis soldados acaben con los monstruos que plagan las tierras me atrevería a decir que sería de gran contribución si logréis la ayuda ¿qué me decís? ¿puedo contar con vuestra cooperación en este asunto? sí os lo agradezco, su majestad hay tres lugares que se están pasando especialmente mal últimamente el primero es la mina de Trebo, al noroeste hemos recibido informes de trago estrando allí a Reudales a continuación tenemos la aldea de Harve, al oeste de Bermud en mi entendimiento que ya han mandado soldados para acabar con una invasión de sauvios de allí por último han pedido buscar unos soldados que debían entregar una carga fueron vistos por última vez cruzando el segundo puente en la zona más oriental de Bermud ¡ahá! ¡ah! hay bastos que ser matados por combinar al... hay mucho que debemos intentar si no necesitas infiltraros en el palacio para reunir pruebas de fechorías de Disa que a pesudumbre ha pediros algo tan peligroso, más me temo que no tenemos elección he intentado hacer lo mismo por mis propios medios hasta ahora más mis oídos no han llegado ni un solo susurro sobre lo que está maquinando como desearía poder co-ocuparme de esta tarea yo mismo más me temo que mi posición me impide llevar a cabo cualquier acto imprudente ¿qué me decís, su majestad? ¿puedo pediros que os ocupéis de esta tarea? sí me aseguré de que la puerta del despacho de la reina regente está abierta ante media noche y al amanecer os ruego que usé si hace tiempo para investigar espérate que a lo mejor la estoy liando vale, no, no son... vale háblame del magistrado de entre todos aquellos que sirven a la reina regente hay uno que no me cabe duda alguna que presta su apoyo a vuestra causa, su majestad me refiero a Waldar, el magistrado Disa le ha exigido a Waldar numerosas ocasiones que modifique el código de Bermund para su propio beneficio y el magistrado se ha negado toda y cada una de las veces, puesto que solo le es leal al espíritu de la ley como resultado, ahora se encuentra en una celda bajo el palacio nuestras leyes dictan que su majestad es nuestro legítimo monarca no hay nadie en todo el palacio más devoto a la ley que Waldar mas no me cabe duda de que está dispuesto a ponerse del lado de su majestad que me decís, ¿me ayudaréis a planear la liberación? sí os he preparado una forma de entrar en la mazmorra del palacio no lo ruego, aceptar esto, llave de la cárcel es menester el secretismo absoluto para esta misión os suplico que tengáis cuidado, su majestad si os descubre me temo que no estará en mi mano en poder ayudaros vale a ver, la más fácil debería ser la de los trasgos eh, ¿dónde está? ah, es la mina que ya había ido es la mina que ya había ido, porque me mandaban qué cabrones, me mandaba el... hijo de puta bueno, voy a tener que poner... vamos a volver para allí y voy a poner algún teletransportador que nos va a ser útil voy a quitar las marcas ¿cómo se quita? ¿no me deja quitarlas? borrar todo, sí, vale Karen ¿qué pasa a mí? ¿por qué no viene? No lo sé. Siempre en mi caja. Siempre en mi caja. Me da miedo que no lo tengo. Es útil compartir. Esta cadera parece suficiente suficiente para caer. Deberíamos ponerlo de buen uso. Deberíamos haberla pillado antes si no lo hemos hecho. Pero bueno, no pasa nada. Tengo que investigar los accesos directos. Porque esto es un coñazo. Hay que ponerlo manualmente. Es un coñazo. Es un coñazo. ¿Dónde están nuestros enemigos? Es un coñazo. Si buscamos monstruos, no podríamos encontrarlos aquí. Que se puede encontrarlos desde el día de hoy. Pero bueno, no tenemos que tener un pimiento. Pero bueno, lo tenemos aquí al lado. es que está súper bien hecho eso es tan buena experiencia ha mejora mucho el mago el mago está muy mejorado ha desaparecido el mago está bastante mejorado me gusta no tengo comida porque la he vendido ah, sí, tengo algo va, que lo meta este achasaco es que esto, ver este tipo de comida a la una de la mañana me cago en la puta ver esto a la una de la mañana tiene ninguna dificultad, no ¿qué pasa en esta gaming? no sé qué ha pasado no tengo ni idea, cuéntame tú no tengo ni idea, eh a ver, ¿dónde tengo que ir? para allá por aquí hay algo, me pone por ahí como una marca tres lascas han sido combinadas para formar una piedra del despertar ¿cómo? ¿vamos a ver si no podemos hacer nuestro camino a ella? no entiendo ¿eso qué es? ¿tienes gracia? ¿me necesito un favor, colega? me echas una mano tengo un trabajillo que te va a comanir al dedo solo tienes que medir conmigo hasta que llegue a mi destino guardándome las espaldas bastante simple, ¿no? por supuesto, sobra decir que si nos encontramos con problemas por el camino corren por tu cuenta no sé por ti, maestro, pero no estoy cansado ¿podríamos que tengamos un descanso antes de presionar? ¡Daliberia que mi magia te dé un era elemento beautiful! Que ruido en el pueblo... No, no... Um... No, es que no. No. Si. A ver, no estamos muy lejos Vamos a ver qué nos da, ¿no? El mago no va mal, ¿eh? Lo vamos a llevar una buena temporada Porque hay que subir habilidades mágicas Y me va a ir bien Por fin y saliendo el juego Sí, se nota que la han puesto ya Pues más de 100 personas Yo creo que se han ido a jugar de golpe ¿Dónde está la escoltada? Está detrás mío, lo ponen en el minimapa Pero estas parecen misiones random que ocurren Porque no me ha marcado como si fuera una misión No me ha marcado como si fuera un objetivo de golpes Pero bueno, vamos a probar a ver qué nos da Porque ahora mismo no tenemos nivel de hechicero Y no viene mal Respecto a la militares de Vamundia, ¿sí? Se vería que la regina de reyes Ha hecho significativas alteraciones En la cadena de comandos Lo agradezco, colega Te lo agradezco, colega Tienes talento para estas cosas, ¿eh, camarada? Desde luego, tengo un buen ojo para la gente Nunca me equivoco Digo más, me apuesto lo que quieras A que me vas a llegar muy lejos Si tienes el trono en el punto de mira, seguro que sí. Te sientas sobre él en un peliquete. Sí, es mi camino. Vale. 1500 monedas, una loncha... ¿Y ya está? ¿No me ha dado ni experiencia? O sea, qué estafa, ¿no? A ver, las 1500 monedas no está mal, pero... Qué estafa, loco. Ya has descansado, no sé cuánto descansar. Esperar tres horas se me está haciendo eterno. Esta noche no duerma. No duerma así, dale duro al vicio. Que eso también mola de vez en cuando, tío. A veces simplemente, yo que sé, estar ahí de chill, tirarte toda la noche jugando a un juego que le tienes muchas ganas. Mola. Yo no lo hago porque si no, se nos van las horas y no lo ve nadie, ¿eh? Pero si no lo haría. Pero bueno, el sábado y el domingo lo vamos a hacer, ¿eh? El sábado y el domingo, en principio, si no pasa nada raro, va a haber doble directo los dos días. Y nos vamos a pegar diez horas. Diez horas. Empezando por la tarde. Y diez, once horas le vamos a dar. ¿Qué es lo que sepa? Que no sepáis, así que darle ese lámpo. Caiga arriba, por el vicio que nos vamos a pegar estos días. A tope. ¿Qué? No. 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 Buen video. A mí no me han dado like, tío. Yo le doy like a todo el mundo, no cuesta nada. Alguien le ha invocado antes al mío y no lo han dado. La gente... es muy loca. Sí, pero es que esta zona ya la había limpiado. No, volver a ver... volver a ver bichos. Me parece que los cofres repopean, eh. Parece. De momento no hay. Parece que no han repopeado en un solo día. Pero algo tiene que haber porque tengo... Ah, va, la puerta que no podía abrir. La puerta que no podía abrir. Claro. Que me ha dicho que por historia me dirán que venga más adelante por historia. Ah, pues mira, si que entra el popeón, amigos. ¡Puigo! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Si la lucha no puede evitar, ¡tis lucha o morir! Muy bien. Si debería. No descarto que haya algún día que a lo mejor juegue un poco fuera de cámara para farmear niveles. No lo descarto. ¿Alguna clase que no tenga su vida? Tengo una buena sensación sobre este. De momento no, pero quizás en algún momento sí. ¿Ves? Ahora está abierta. Antes no lo estaba y ahora sí. No. 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 ¡Suscríbete! 3.000 monedas Librarse la mina de trevo de los Straug Eres un arco fuerte Los Straug se han ido con el rabo entre las piernas Te agradezco la ayuda Se suponía que iba a ser una simple misión de patrulla Hasta que caímos en una emboscada Esas sedes del Diablo nos pillaron totalmente desprevenidos No sé dónde estaríamos, si no sabía Te ruego que me dejes devolverte el favor Si alguna vez surge la oportunidad Eres un arco fuerte Yo no sé dónde estaríamos Ahora, ahí es un aporte bendito ¡Señales de bala! ¡Ah! ¡Dagas! Seguramente sean unas dagas interesantes, eh, para el... Para la clase de pícaro. Habrá que probarla también, eh. A lo mejor mañana probamos más clases y subimos un poco de cada. ¿Qué os parece? Dejad un buen like ahí si os gustaría que probemos unas pocas clases de cada. Es como si hubiera algo, pero yo no lo veo. No, porque esa es la zona que ya pase. Sí, las clases híbridas molan más, obviamente. Mira, ahí hay un cofre. ¿Se ha tirado? Se ha matado. No te puedo revivir, tío. ¡Ay, no! Es mejor no parar. Podemos hablar una vez que hemos llegado a la velocidad rápida. Me acuerdo bastante. ¡No! ¡No! Bueno, lo hemos perdido, eh. Va a haber que revivir... Va a haber que invocar a otro. Porque el peón ha decidido que pasa mejor vida y encima es el tanque. ¡Fantástico! Y yo casi me voy detrás. Ah, mira, por aquí es más fácil, tío. Sí, tontísimo. Ah, no, eso es otro cofre. ¡Ah, tres jaspes! ¡Qué puta madre! No sé cómo subir bien ahí. ¿Qué tal se hace? Que vaya a rescatarlo, si no se puede. Te creo que dar una vuelta de tres pares de cojones. ¡Hazte ahí, maestro! ¡Voy a ayudarte! Cuento auxilio, dices, no mientas. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ahora sí. Bueno, a piedra rota de estas. Puedes contar conmigo en tus momentos de necesidad. Los curativos son mi especialidad. Los curativos... Nivel 17 y por cero. Y por cero. ¿Y por cero? ¿Como que por cero? ¡Vamos! Pero si yo soy... Nivel 12 o 13 o por ahí. Qué guapo, ¿no? No, no, no. Toma planchazo. No pasa nada, aquí estamos. Ah, que vi una forma fácil de bajar. Bueno, no pasa nada. Estas cosas se aprenden a las malas. Vale, me voy a curar. A ver. Realmente creo que voy a usar una piedra teletransportadora por aquí, cerca. ¿Verdad? ¡Vamos a dejar mi magia en el medio de la mente! ¡No me voy a dejar la bomba! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¿Esto no lo harás? ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Estoy maldita! Si el que nos falle a destruir, solo aumenta nuestro tipo. ¡Sé exactamente cuando se necesita un curativo, Ariselle! ¡Nunca querrás en batalla mientras yo esté cerca! ¡Ya tengo dos Rangers! ¡Ya tengo dos Rangers! ¡Ya tengo dos Rangers! A ver, ¿queréis que meter una piedra de teletransportación aquí, que aparte es una zona para poder cambiar al otro continente? Yo creo que está bien, ¿no? Que está bastante apartado de momento. Que luego se podrá cambiar. Yo creo que sí, ¿no? Con una piedra aquí. De estas. Y luego se pueden recoger en cualquier momento. ¡Ah, no! Esto es para teleportarme yo. No tengo cristal transportador. Vale, esto es para teleportarme yo. Y valía 10.000. Vale, no. No era lo que yo creía. No era lo que yo creía. ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Oh! ¡No puedo creerlo en mi arma! ¡Es un arma! ¡Es un arma! ¡Otta nada! ¡No a la luz! ¡Era! ¡Totún la planta! ¡Totmosância! ¡Y por pero ceas en seguimiento! ¡Ah, no! ¡Ha hoity lentil! ¡Que sirk! ¡Page! No hay nada de name Yehah semble que el domingo se 좋을ía cuando iniciara en favor de la enfermedad de su recino con perfecta dolorosa. Este esto le puso demasiado rapido como que fuera el paciente del titulo derew brincando su causa de un tenta. ¡Muy comentando que le funcionan de todo vaya bien! ¡La ajala está en mi traybilidad! No, 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 no. Pensé que me metí mi fin. Gracias a mí, Rizem. Podemos acercarnos a ir a la batalla. Déjame mirar nuestro teléfono plenamente, para que no se acercen a nuestro teléfono. El fuego es lo que más le quita. Espero que la tengo que acercarme demasiado. Primero hay que stunearlo. Con el rayo. No pierdas esta oportunidad. Preguntamos a casa nuestra ventaja. ¡Ven! ¡Renquece rápido y encerra! ¡Y nuestra fuerza se caerá! ¡Pero no me permito permitir algún problema más. ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Ves? Hago que se choque. ¡Venga, que lo matamos! ¡Tres mil de experiencia, ya ves! ¡Guau! No es que tengan demasiada vida, es que es un boss. Un boss que me he encontrado por ahí, ¿sabes? ¿Por qué sí? Piel de monstruo. Solo me ha dado piel de monstruo, me cago en su puta vida. ¡Guau, qué guapo, chaval! Me lo encontré ahí porque sí, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! Joder, pues porque llevo el hechicero, ¿eh? Pero claro, debería intentar... Piarme magias nuevas a la que pueda. Pero debería subir un nivel más de hechicero. O sea, tener al menos nivel 3 de hechicero antes de volver a pillarme magias. Pero ha sido gracias al hechicero, ¿eh? Pues él podía stunearlo... Hostia, esto a lo mejor es demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. Bueno, se puede porque tengo ayuda ahí. Y lo stuneo un poco también. Por ejemplo, la magia puede cubrir tu arma con la fuerza de los elementos. Por eso hay que pegarles con hielo. ¡Ah! ¡Ah! Con hielo o cortarle la cola. Pero claro, el guerrero que tenemos es bueno también. Ha sido un día difícil. ¿Tienes necesidad de mí? Yo disfruto de combate fieles. Y prefiero de combate de combate. Como con un grupo de aventureros. Como si te encontrase a otra gente. No hay razón de no ir a verlo cerca. No podemos romperlo de este lado. Así que va. Nosotros podríamos hacer camp aquí, si es tan inclinado, vs. El sol todavía está killado. Podríamos estar aquí ahora, o preso más. Podemos que hay que encontrar aquí. Podríamos mirar cómo mejor comenzar. ¿Se puede subir, tío? ¿En serio? ¿Pero cómo no se va a poder subir? ¿Cómo no se va a poder subir, cabrón? Una polla, no puedo entrar, puto. A comer los huevos. Así no era, pero yo lo he hecho porque me sale de la polla. Me vas a joder, tú a mí me vas a hacer un rodeo. Unos cojones, chaval. ¿Cómo entro por ahí? Voy a abrir la caja. ¿Cómo has entrado? ¿Pero borracha? ¿Pero qué cojones ha hecho esta chica? ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Lo estáis viendo si no hay nada? ¿Cómo ha entrado? ¿Pero qué cojones? ¿Ves cómo está borracha esta chica? Esta mujer está borracha totalmente. Es así, es un hecho. Le va con manía al dedo, ¿sabes el nombre? Vale, eso es lo de los Goblins de nuevo, ¿no? Parece que sí. Vamos a seguir para abajo. Venga. 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 Aquí estamos, vamos a minar. Venga. Venga, tío. ¿Cómo puede ser tan bueno este juego? Está enganchadísimo, ¿eh? No sé qué opináis vosotros del juego, pero esto es la polla, ¿no? No sé qué os ha parecido este rato. Y todavía no hemos visto nada, ¿eh? Porque nos falta un montón de habilidades, combinaciones... Nos falta de todo, tío. Nos falta de todo, absolutamente, ¿eh? Bueno, hemos comido nuestro... ...há. 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 Los peones de esta parte son mujeres en todos. Y no, no, no. ...há. 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 ...há... ...há. También llevamos... ...éltele a luchar. Fue troppolıkos. ¡Puedes irte a la mesa!? ¡Eco es safe! És la esta aquí... ...há. De todas las redes sociales se vengan de agua en los limos Siempre el sistema... D-Eco, no. Las protecciones. Silem. Oh... ¡Gracias! ¡¡Básico! ¡No pude, no pude! ¡No es tan duro como el Minotauro, pero es muy duro! ¡No puedo dejar que se oye, no puede! ¡No se puede dejar que se oye! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ves! ¡Es un toca-pelotas! Mierda va, va a esto me da, me ha cortado el ataque vaya, cabrón, ahí, ahí, ahí. ¡Aquí! ¡Muere bastardo! ¡Muere bastardo! ¡Aquí! 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 ¡Tú estás bien ahora! ¡Rápido, vuelvo! ¡Aquí! 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 ¡Vamos a quemarlo! ¡Mierda, se ha ido! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Creeremos! ¡Vamos! ¡Vamos, Steve, a tu madre! ¡Pero no deberíamos saber esto dos veces! ¡Suscríbete rápido, Shroo, y nuestro agujero se caerá! ¡Por supuesto! ... ¡No se cae en la venta! ¡No se cae en la venta! ... ¡No se cae en la venta! ¿Es un combate que le aardo? ¿Es una venta más peor? ¡No se cae en la venta más de? ¡Lo vea! ¡No, es bueno! Les cuero que acuerdas nueve. ¡No! ¡No! ¡La magia ha desaparecido! ¡Tiene que ser recortada! Son los muertos. Moneditas... Ay, ¿por qué no ves? Responder sugerencias con adelante. Si tienes como adelante, inmediatamente después de que un peón haga una sugerencia, le incitarás a que lleve a cabo su idea. Los peones son criaturas serviciales. Adelante. Vamos a proceder a la siguiente localización. A la siguiente localización. Hacíamos que hacer la mitad de la ciudad, como recuerdo. No es muy bien de aquí. Conejito... Que me acuerdo que tenía que matar conejos. Lo siento, conejitos. Que para mejorar algunos objetos, me piden conejos. Vale, se está un poco incendiado, ¿no? El cielo es brillante esta noche. Me siento en paz para mirar sobre ella. ¿Qué pasa? Vale, mañana ya le daremos más caña. El juego por ahora me parece una putísima maravilla increíble. O sea, llevo cinco horas literalmente empalmado permanentemente. Me parece que tiene una jugabilidad exquisita, una ambientación que es la hostia, unos gráficos increíbles. Una personalización, una sensación de aventura como hacía bastante tiempo que no veía. Es la clase de mundo abierto que a mí me gusta porque realmente se siente un mundo donde todo es desconocido y que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Y eso me flipa. Me flipa. Me flipa. Así que nada, vamos a estar dándole cañita estos días, haciendo incluso algunos días doble directos de este juego hasta terminarlo. Son unas 40 horas aproximadamente, con lo cual tampoco pensé que va a durar como Final Fantasy 16, pero sí que le vamos a dar mucha caña. Así que nada, amigos, amigas, de verdad, mil gracias por haber estado detrás de la pantalla. Yo espero que lo hayáis disfrutado a saco. Yo lo he disfrutado como un cerdo en celo y mañana pues vamos a seguir dándole mucha, mucha, mucha caña. Así que ya sabéis, manita arriba si os está gustando. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo sabéis que hacemos directos todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback. Dejidme a vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Os mola? ¿Nos mola? ¿Os parece una mierda? ¿Tenéis ganas de que continúe mañana? Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más, nos vemos mañana con más y mejor. Chao, chao.